Y si fría la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te veo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes, el gobierno y la central obrera boliviana se reunieron para dialogar La negociación fracasó, no se lograron acuerdos El paro de 72 horas de la COP fue ratificado En instantes en al día Y en esta mañana el Ministerio de Educación determinó la ampliación en el horario de invierno Para primaria y el nivel inicial El descanso pedagógico inicia el 4 de julio, excepto para Tarija En la ciudad de Santa Cruz, la fuerza especial de lucha contra la violencia Busca a la madre que el pasado viernes asesinó a su bebé recién nacido Y lo botó a un basurero Y un hombre fue juzgado por la policía de usar menores para circular billetes falsos El sujeto fue aprendido en el mercado de satélite norte El mismo será procesador Estamos en vivo Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Bienvenidos, arrancamos una edición más de su revista Que sea buen lunes para todos Que nos vaya muy bien Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Tranquilo, con energía, con positivismo Richie, bienvenido Bienvenido, Richard Que se te extrañó ¿Cómo estás, Richard? Breve pausita nada más No nos fuimos, estuvimos con el fútbol Ahí al ladito Y seguiremos con el fútbol naturalmente, ¿no? Oye, hoy un partido muy interesante Italia-España El que más llama la atención Sin duda Italia-España al mediodía Y a las 3 de la tarde estaremos con Inglaterra e Islandia Oye, linda está la Eurocopa Yo digo que era como una final adelantada Se puede decir España Pero lo que pasó ayer Van a revistar la final Pero lo que pasó ayer La Copa América Fue otra historia, ¿no? Los comentarios de las redes sociales fueron impresionantes Gente que rechazaba que Chile haya ganado Otra gente que también estaba rechazando que Argentina Más allá de la noticia de que Chile haya sido campeón Hay mucha bronca de que Messi no haya podido ser campeón con la Argentina Esa es más o menos la manifestación de la gente Lo que causa más noticia Bueno, para el que tiene una maldición con la selección No va a poder levantar un título de este paso Ya dijo, para mí se acabó la selección Dijo Lionel Messi Más adelante tenemos todo el reporte de la final de la Copa América Vamos a saludar a Cochabamba en este momento Hola Martín, ¿cómo te va a gustar saludarte? Como siempre, ir a brigadito Van bajando las temperaturas Se dice que ya el mes de julio será el mes más crudo en cuarta temperaturas Un abrazo, buenos días Martín ¿Cómo estás Richie? Buenos días, gusto nuevamente Hoy en la mañana saludarte Por supuesto, a esta hora de la mañana Tenemos 6 grados centígrados Se prevé una temperatura máxima para horas de la tarde de 23 grados Y evidentemente durante estos días se ha advertido Van a bajar aún más las temperaturas En particular el fin de semana hemos tenido nevada en Cochabamba Y también hemos tenido una parte tropical lluvia El frío se ha dejado sentir con mayor intensidad Y se habla de que este lunes y martes vamos a tener un frente frío Que hace prever a que los padres de familia también tengan mucho más cuidado En enviar a los pequeños más abrigaditos a las actividades escolares Que quedan todavía durante esta semana Con este cuadro, con este marco, estamos arrancando esta semana Pero además en minutos vamos a estarles mostrando una intención del gobierno Desde el Ministerio de Salud De mejorar también los niveles de vacunación Para los menores de edad y para los adultos Porque es necesario en esta época Para evitar estos problemas de salud Que en índices se han ido incrementando Obviamente por las bajas temperaturas Y los fríos que han sido muchísimo más duros también Y que han dejado en buena situación A varios de los pequeños y también adultos Así que hay mucho por informar Como siempre desde Cochabamba Un saludo cordial Gracias Martín Estamos atentos a todo el reporte que llega desde la ciudad de Cochabamba Con esas informaciones que tú nos vas anticipando Gracias, buenos días Seguimos recorrido en el país Y nos toca saludar por supuesto a John Guzmán Buenos días ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás Fabiola? Buenos días Buen día de Dios Amigos de todo el país Nosotros nos encontramos Te comento acá En el sector de la Plaza del Estudiante En la culminación del Prado Paseño Por supuesto Nosotros también Con todas las energías Para poder iniciar esta semana El día de hoy Lunes Buen día de Dios A los nueve departamentos de toda Bolivia A los cuatro puntos cardinales De nuestro territorio nacional Vamos a empezar con ganas Con optimismo Para que nos vaya bien esta semana A pesar de los anuncios Por supuesto Que se han hecho para esta semana Vamos a corroborar Te comento Fabiola Amigos de todo el país Si la carretera La Paz-Oruro Está bloqueada Por ejemplo Porque después De ayer Por ejemplo Que también se han Anunciado movilizaciones Por parte de la Central Obrera Boliviana Esta semana Se viene el paro De 72 horas No han podido llegar A un acuerdo Con el gobierno central Pero otro sector Te decía Que no tiene nada que ver Con la Central Obrera Boliviana Anoche ha decidido Bloquear la carretera La Paz-Oruro Y nosotros le vamos a informar Más adelante De que es lo que sucede En la conexión interdepartamental Así que Hay bastante noticia Para nosotros Poderle informar Transmitir hasta sus hogares Así que bienvenidos A su revista al día Nosotros estamos dispuestos A informarles A pesar del frío Por supuesto Las temperaturas bajas Que se presentan acá En la sede de gobierno Buenos días Bienvenidos a su revista al día Gracias John Veamos que es lo que sucede Justamente con lo que decías Este paro que se ratifica Por parte de la Central Obrera Boliviana Nuevamente Una jornada Y una semana Que será Complicada Para todos los ciudadanos Gracias John Hasta más adelante Seis con seis minutos de la mañana Momento de saludar A Víctor Hugo Rojas ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo está el clima ahí? Está haciendo frío Ya está calentando un poquito Víctor Hugo Cuéntamelo todo Amigos de todo el país Está haciendo frío En la sede de gobierno Tenemos cero grados centígrados Al momento En el centro de la ciudad Pero esto no impide Que nosotros arranquemos Con toda la energía Y todas nuestras ganas Seguramente será una semana Con complicaciones Pero también decisiva Se tiene previsto Hoy una nueva invitación Para el diálogo Entre la Central Obrera Boliviana Y el gobierno El día de mañana Tenemos el diálogo De los choferes En la ciudad de La Paz Con la alcaldía Y bueno Serán días que van a marcar El cierre del primer semestre Del año Y bueno Ya prácticamente Cerrando este mes Nosotros con mucha energía Con la bendición correspondiente Y el saludo contento A toda nuestra gente Que nos sigue Desde muy muy tempranito A todos ustedes Nuestro cariño Y sobre todo Nuestro trabajo Dedicado para toda la gente Que nos sigue Así que nosotros Estamos en Avenida Mariscal Santa Cruz En pleno centro de la ciudad Y les vamos a estar Llevando bastante información Como también Pues algo de amenidad Seguramente con ustedes Así que listos Y dispuestos Para arrancar esta semana Que sea con mucho éxito Y mucha energía Perfecto Víctor Hugo Entonces más adelante Estaremos contigo Con todas las noticias Que se presenten En la ciudad de La Paz Gracias Víctor Hugo Lo mejor para empezar Una semana Es tener una sonrisa En el rostro Y es lo que queremos Que usted Cuando lo haga A pesar del frío A pesar de muchas cosas Por favor Tenga esas ganas Tenga ese ímpetu Agradezca a Dios Por la vida Porque puede levantarse Y abrazar a su ser querido Nosotros queremos Mandarle muchas ganas Mucha fuerza Saludando nuestra pantalla Triple a nuestros compañeros De trabajo Estamos con Martín Colque En Cochabamba Mi querido Martín Que te vean muy bien Que tengamos una linda semana A la gente En Cochabamba A la gente Que nos sintoniza En todos los valles En Tarija En Sucre Gracias por acompañarnos Eso Martín Una sonrisita Martín Que toda la gente Este bien Pero por tus ánimos Unidad móvil Número uno Junto a John Guzmán Una de esas Sonrisas matadoras Bueno ahí está John Guzmán Desde la Plaza del Estudiante También intentando bailar Lo propio con Víctor Hugo Rojas Desde nuestro Unidad Móvil Número dos Allí en La Paz Los tres hombres De la Unidad Móvil Que le ponen esas ganas Y esa euforia Para que usted se levante bien Desde cualquier punto del país Bolivia Bienvenidos Arrancamos una edición Más de al día Buenos días En instantes El gobierno y la central obrera boliviana Se reunieron para dialogar La negociación fracasó No se lograron acuerdos El paro de 72 horas de la COP Fue ratificado En instantes En Al día Comenzamos con nuestros adelantos informativos Algunas celebraciones que se realizan en vía pública Pues lastimosamente no cuentan con el permiso otorgado por la municipalidad Esto genera un caos vehicular Más adelante les contamos todos los detalles Y en otras noticias les estaremos comentando Que en la Plaza Líbano se registró un grave accidente de tránsito Ocasionado por un vehículo que llegó a ingresar hasta el interior de dicha plaza Dejando un saldo de tres personas gravemente heridas Más adelante estaremos ampliando toda la noticia Pero además la festividad de San Pedro y San Pablo ha congregado a muchas personas ¿Por qué? Porque en dicha festividad justamente se da lectura a la suerte Varios creen en aquello Les estaremos comentando cómo la gente vivió este momento Y cuáles han sido sus opiniones Y bueno tenemos que hablar de fútbol y tenemos que hablar acerca de la final de la Copa América Centenario Y la canción ya refleja toda la emoción que seguramente están viviendo Nuestros hermanos y amigos chilenos Después de la consagración de este bicampeonato Lo conquistaron el pasado año en Santiago Y ahora fue en Estados Unidos Allá en Nueva York Alzando la copa del título de la Copa América Con la una argentina Que queda una vez más Con los crespos hechos Con Lionel Messi Como su máxima figura Que no puede conquistar un título Con la selección al vice-eleste Tendremos todo el festejo Toda la alegría Toda la fiesta La importante definición a penales En un cotejo muy pero muy disputado Lleno de nerviosismo Ansias Expulsiones Friccionado Miren todos los detalles Más adelante Muy bien Estamos listos entonces Para empezar una nueva jornada Como siempre Gracias por acompañarnos inmediatamente Oiga No, no ¿Por qué ponen el tema? ¡Muy bien! El gobierno y la central obrera boliviana Se reunieron para dialogar La negociación fracasó No se lograron acuerdos El paro de 72 horas de la COP Fue ratificado Amplían el horario de invierno Para primaria Y el nivel inicial Según la determinación Del Ministerio de Educación El descanso pedagógico Inicia el 4 de julio Excepto para Tarija El equipo jurídico Para la defensa de las aguas Del manantial Silala Se reunirá esta semana En La Haya Buscan a una madre Que habría sido la autora Del asesinato A su propio bebé Recién nacido Dejó el cuerpo En un basurero En la localidad De Camiris, Santa Cruz El conductor de un micro No se percató Que una mujer Estaba cruzando la calle Y la atropelló Y la mató El hecho sucedió En pleno centro cruceño Un hombre falleció A manos de los delincuentes Armados Que ingresaron A su pizzería Y le dispararon En la cabeza Logrando llevarse 1500 bolivianos Los delincuentes Se dieron a la fuga La lectura de la suerte Es parte de la tradición De la festividad De San Pedro y San Pablo Que se celebró Este fin de semana Amautas expertos En la lectura En plomo y cerveza Fueron los protagonistas Nuestro hashtag De hoy Por fin es lunes Para que Pueden ver automáticamente Ya Sus fotografías Y evidentemente Comentarnos Y contarnos Que piensan hacer Cuando por fin es lunes Cuando lo vamos a pasar Muy bien Ahí Richard Está hablando De la hashtag No se olvide Darle like Exacto Like A nuestro Facebook Darle like Y darle like Ok Ya lo saben Nuestro hashtag Por fin es lunes Por fin es lunes Porque por fin es Lunes Exacto Por fin es lunes Y queremos Que usted tenga Todos esos ánimos Para empezar bien la semana Por fin es lunes Richard Por fin es lunes Y esperamos que tenga Una semana llena De bendiciones Y mucho éxito Y mucha prosperidad Edison por fin es lunes Por fin es lunes Y por fin voy a ver El partido de España Italia Que lo estamos esperando Con ansias Un gran partido Por fin es lunes Por fin es lunes Por fin es lunes Mi hija se recupera Y podrá ir a clase Así como Richie Edison y Fabi Tienen el hashtag De por fin es lunes Usted también tiene que hacerlo Por fin es lunes Y muchos dicen Voy a empezar el gimnasio Por fin es lunes Y tengo la oportunidad No sé Y tengo novio nuevo Sí Exacto No sea algo así Escríbanos ya Y envíenos las fotografías Así es Y un mensaje También positivo Un mensaje que nos quiera Comunicar usted Un mensaje positivo Para todos Para que nos inyectemos Con energía Se lo sabe a través De nuestros hashtags Al día Bolivisión Bueno hay que Antecipar Que hoy no habrá Informativo A la una de la tarde Una de las diez No habrá un informativo De la segunda edición Tenemos que hacer Un pequeño descanso Se levanta el informativo Y vendrá el cortejo Entre Italia y España Si no poníamos El partido de Italia y España Al tener los derechos Pues tenemos que difundir Esta clase de encuentros Tan importantes Así que Bueno Qué lástima Sí señor Qué lástima Que no va a haber Noticiero a mediodía Pero bueno Vamos a saludar a Laurita Laurita Buenos días Por fin es lunes Y qué vamos a preparar Hoy en el desayuno De cinco minutos Y en el plato fuerte Laurita Chicos Buenos días Qué tal Fin de semana Qué tal Bien Tranquilo Laurita Mucho fútbol Yo veía en los canales Todo el tiempo Seis partidos Entre sábado y godingo Seis partidos en total Aquí prácticamente Todo el día Había uno El sábado Con tiempo extra Penales Tiempo extra Te sentaste a las dos de la mañana Salía a las cinco de la tarde Se perdió la verdad Sí Sí Yo lo vi a mi hermano Y todo el tiempo Pero estaba ahí Pasaba un partido Iba a ver otro Y así Pobrecita O estaba en la radio Pobrecita Daniela Mira que usted la abandonó Sí Sí No Será casi lo mismo Porque después del España e Italia Estamos con Inglaterra e Islánea Lindo Ah bárbaro Sí señor Bueno Laurita Qué vamos a preparar Bueno Es lunes Y hoy viene nuestra nutricionista Gracias a Maltín Hoy vamos a preparar acá Un juguito Van a ver Que va a quedar Algo músico igual En Santa Cruz Algo ya para acompañar Hoy vamos a tener acá Un batido O un escente de plátano Que va a quedar muy rico Y ya para nuestro plato principal O plato Fuerte Plato fuerte Algo dulce Traemos el día de hoy Un nutritivo para los chicos Vamos a tener unas galletas De avena y chocolate Deliciosa Ah qué rico Laura El nutritivo Galletas de avena y chocolate Fantástico Laurita Nosotros vamos a estar entonces Más adelante Compartiendo contigo El desayuno De tan solo 5 minutos Y yo creo que hoy Richard la acompaña En la cocina Richard Sí Sí Casi dos semanas Después de todo el tiempo Que te has ausentado Gracias por el placer Laurita Vamos a estar ahí entonces Galletita de avena Rico para todos los chicos Necesito Tenemos decaído Desgastado Como que no comió mucho No se alimentó bien Maltín 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 Vas a tomar un buen desayuno De parte de Laurita Hoy recuperarás Esas energías Que has perdido Hijo No, ahí, ahí, ahí Está bien Sin toquetear Muy bien Gracias Gracias Vamos, venga 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 Cuando llega la jornada Oye, llega usted Y lo arruina Empieza a arruinar el paraguas ¿Qué tienes? Pobre paraguas ¿Qué tienes? A ver Lo único que dices es abrir Nada más Eso, el baile del paraguas Se contagió Vamos Oiga Eso, Richie Bienvenido 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 Casi me tira un alambrazo al ojo Bueno Bienvenido, bienvenida Qué gusto Qué lindo Pero le gusta como yo le doy Vamos a revisar las temperaturas Como estarán en todo el país A continuación se los presentamos Dice que soy su pana No sabes por qué Que le quita la cara Nada más Que yo Yo nunca la dejo a medida Tú entiendes el drama Oye Desde el centro de comunicaciones de Akiweather Les saluda Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva para Bolivisión Bueno Llegamos ya lunes a la nueva semana laboral Y hay un sistema de alta presión Que se va a estar ubicando por encima de Bolivia Nos va a estar dejando con un día mayormente agradable Y despejado para la mayoría de el país Ustedes en la ciudad de Santa Cruz Esperen un día mayormente despejado Donde la temperatura Va a estar acercándose a los bajos 20 grados Un día mayormente agradable Y este lunes Para la ciudad de Cochabamba Esperen un día mayormente soleado 23 a temperatura más alta Lo bueno es que no se prevén precipitaciones Moviéndonos alrededor del país En la ciudad de Oruro La temperatura llegará a 15 grados 12 La temperatura más alta para la ciudad de Potosí Un día mayormente fresco Recomendaría por lo menos Sacar una chaqueta Alrededor del sur del país En la ciudad de Tarija La temperatura llegará a los 15 grados 18 La temperatura más alta para la ciudad de Sucre 13 grados para la ciudad de Valle Grande Un día mayormente fresco Seco y también despejado Hacia el norte En la ciudad de Covija La temperatura va a llegar a 28 27 La temperatura más alta para la ciudad de Trinidad Esperen una tarde mayormente seca Y también mayormente despejada Y bueno Moviéndonos hacia la ciudad de Santa Cruz Esperen un día fresco también 21 grados a temperatura más alta Medios 20 grados para la ciudad de San Ignacio También para la ciudad de Puerto Suárez Y con su pronóstico extendido Para la ciudad de Santa Cruz Lunes y martes Mayormente despejados Temperaturas en los bajos 20 grados Altos 20 grados para el miércoles Y también para el jueves En instantes Amplian el horario de invierno Para primaria y el nivel inicial Según la determinación del Ministerio de Educación El descanso pedagógico Inicia el 4 de julio Excepto para Tarija En instantes Bueno queremos saludar a la ciudad del Alto Vamos a arrancar una semana Llena llena de alegría Saludando a la ciudad más joven De nuestro bello país Buenos días gente alteña Gente pujante Gente trabajadora Esto es Al Día Comenzamos con el desarrollo de las informaciones Y contarles que el equipo jurídico Para la defensa de las aguas del Silala Se reunirá esta semana En La Haya A partir de este martes Se desarrollará una reunión técnica De alto nivel A cargo del equipo jurídico Para la defensa de las aguas del Silala Encabezado por el canciller David Choquehuanca Así lo anunció El procurador general del estado Héctor Arce En la ciudad de La Haya En Países Bajos El reino de Holanda Se ha de desarrollar Una reunión muy importante A la cabeza del canciller boliviano El canciller David Choquehuanca Una reunión que va a contar Con la presencia de la gente Nombrado por Bolivia Tanto para el proceso Por la reivindicación marítima Como para el proceso Por las aguas De los manantiales del Silala En la reunión también participarán Los abogados internacionales Que asumen la demanda marítima boliviana En ese alto tribunal de justicia Y una comisión conformada Por la cancillería Y la procuraduría del estado El equipo contará Con asesores y profesionales En recursos hídricos De las mejores universidades europeas Se va a contar con la presencia De un nuevo equipo Que en el cual se ha venido trabajando Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores La cancillería Con apoyo de la Procuraduría General del Estado Un equipo que proviene principalmente De las más grandes universidades europeas Que son obviamente expertas En materia del tema de aguas De recursos hídricos No se descarta que en el encuentro Se aborden además avances En cuanto a la demanda marítima boliviana Y los posibles argumentos De la contramemoria Que Chile presentará en julio Esta reunión también se ha de aprovechar Para intercambiar criterios Y aquí va a estar presente Todo el equipo Que defiende Y que coadiuba a Bolivia En el tema de la reivindicación marítima La demanda que nosotros tenemos El Procurador General del Estado Ratificó que estudios especializados Determinaron que el Silala Son aguas subterráneas inmovilizadas En el territorio boliviano El gobierno de la Central Obrera Boliviana Se reunieron durante el fin de semana Para poder negociar Una negociación que fracasó Lo cual indica Que la Central Obrera Boliviana Mantiene su posición De asistir a un paro De 72 horas El encuentro inició Alrededor de las 8.30 del domingo Con la presencia de tres ministros Y dirigentes de la Central Obrera Boliviana En instalaciones del Ministerio de Educación Para tratar el cierre de la fábrica Enatex Y analizar posibles soluciones Después de un cuarto intermedio La reunión fue retomada En horas de la tarde La dirigencia de la COP Salió del encuentro Para anunciar Que no se llegó A consensuar soluciones Con el gobierno No han habido avances Creo que es importante Decir al pueblo boliviano Hay más bien Un retroceso El ejecutivo de la COP Guido Mitma Confirmó la realización Del ampliado nacional De la COP A desarrollarse este lunes Y el paro De 72 horas A partir del miércoles El paro sigue en pie El paro movilizado sigue El ampliado es el día de mañana Vamos a informar A los trabajadores Pero quiero manifestar Que no hay avances Para el interés De los trabajadores El ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana Insistió en que la abrogación Del decreto supremo 2765 No es viable Sin embargo Se atendieron temas En beneficio de los extrabajadores Lo que nos está pidiendo La Central Obrera Es una abrogación Del decreto 2765 Una abrogación Que nosotros creemos Que no es la adecuada Porque eso significaría Volver a foja cero En cuanto al magisterio El ministro de educación Manifestó que ya corren Los descuentos Por los días del pasado paro Tan solo el 4% Del sector Se encontraba movilizado Por suerte Si lo podemos llamar así Es la Menos del 5% Menos del 4% Los que han parado A nivel nacional Y obviamente El impacto En términos educativos Ha sido muy bajo Esperamos que se mantenga así Porque estamos en la última semana Y en semana de exámenes En el transcurso de la semana Se realizaría un tercer encuentro Entre gobierno y COP Para reiniciar las negociaciones Ambos sectores manifiestan Estar dispuestos A retomar el diálogo La Asamblea Legislativa Plurinacional En sesión plena El pasado viernes Eligió a Henry Lucas Ara Pérez Como el nuevo Contralor General Del Estado Que desempeñará Este cargo De forma titular Durante los próximos Seis años Henry Lucas Ara Pérez Fue elegido Por la Asamblea Legislativa Plurinacional Como nuevo Contralor General Del Estado En reemplazo De Gabriel Herbás Que ejerció El cargo Por más de 8 años De forma interina Los criterios Que han primado Han sido esencialmente Los referidos A la capacidad profesional De los ciudadanos El segundo elemento Que nos ha parecido Fundamental Ha sido El de la experiencia Laboral Sobre todo En el ámbito En el cual va a desarrollar Sus actividades Y por supuesto La solidez Moral Ética De las personas El hecho De que no tengan Ningún tipo De antecedente Judicial O de otras características Sin duda Han sido los elementos Que han prevalecido Para tomar esta determinación De los 50 postulantes Que se presentaron A la convocatoria 26, 20 hombres Y 6 mujeres Pasaron Pasaron a la etapa final En que la sesión Del pleno legislativo Nacional De un total De 149 legisladores 119 diputados Y 30 senadores De acuerdo al recuento Se otorgó 102 votos Para G. Lucas Ara Pérez Que ahora ejercerá El cargo De contralor general Del estado Por 6 años Se requerían 99 votos Para hacer Los dos tercios De los miembros Presentes De la asamblea Por lo tanto Esta persona Ha obtenido Más de esos Dos tercios Y Ha sido Designado Nuevo contralor Luego de un proceso De preselección Llevado adelante Por la comisión Mixta De planificación Política económica Y finanza El nuevo contralor Nació el 2 de abril De 1964 En el departamento De Cochabamba Se tituló En ciencias jurídicas Y políticas En la universidad Mayor de San Simón Ejerció la profesión De abogado independiente Entre los años 2001 y 2003 Fue consultor Del servicio nacional De caminos El 2005 Se desempeñó Como director jurídico Del gobierno municipal De Sacaba Y durante los años 2006 y 2008 Ocupó El cargo De asesor legal De la comisión De hacienda De la cámara De diputados También Fue asesor técnico Y asesor general Entre las gestiones 2009 al 2011 De la Contraloría General Del Estado Ocupando Hasta antes De su postulación El cargo De su contralor general Agentes de élite De la policía Ya están en el Perú Realizando la búsqueda De los abogados William Sánchez Peña Y Walter Zuleta Abogados De Gabriela Zapata La información La brindó El ministro de gobierno Carlos Romero Quien confirmó Que ambos abogados Se encuentran En Lima, Perú Y esta orden De captura Fue emitida Por el ministerio Público Nosotros hemos Mandado agentes De élite Particularmente A Perú Para poder Coordinar Trabajos Investigativos Con Interpol Asimismo Exhortó A Cintia Perú A presentarse Ante el ministerio Público A brindar Su declaración Informativa Puesto que se conoce Que esta persona Habría salido Del país El pasado 16 de junio Rumbo a Panamá En el caso De la señora Perú Igualmente Estamos Procesando La información Preliminar Aparentemente Pero para No Si no Entendemos Por qué No es cierto Porque Nadie La ha hostigado Nadie La ha perseguido Así es que Ella debería Simplemente Presentar su verdad Ante los órganos De la justicia Recordemos Que esas personas Están siendo Investigadas Dentro de uno De los últimos Procesos Aperturados En contra De Gabriela Zapata Por el presunto Delito de trata De personas Esto tras la Suplantación Que habría hecho Al presentar Un menor Que no sería Hijo del presidente Ante una juez De la niñez Y adolescencia Quien además En un fallo Dictaminó Que el supuesto Hijo Que habría tenido Zapata Inmorales No existe Por otra parte Gabriela Zapata Quien en su momento Lanzó acusaciones En contra de autoridades De gobierno Tras una audiencia De conciliación Realizada con el Ministerio De Minería Aceptó retractarse Públicamente Por sus acusaciones En contra del ministro César Navarro Y otros Por ello es que Presentó una carta Dirigida a los medios De comunicación Y a la opinión Pública en general El juez tercero De sentencia Por ello manifestó Que analizará La mencionada carta Ya que el plazo Vence el próximo Treinta de junio Y de ahí se emitirá Una resolución Al respecto Durante el acto De ciento noventa Aniversario Por parte de la Policía Nacional El comandante general De la institución Verde Olivo Además del ministro De gobierno Carlos Romero Destacaron los más Importantes logros Que obtuvo La policía nacional Tanto a nivel Nacional Como internacional Mil trescientos Dos delitos Fueron atendidos Durante el despliegue Del plan Yenderico 2 Mil ochocientos Noventa y cuatro Casos de violación A la ley De expendio De consumo De vidas alcohólicas Y más de once Mil referidos A faltas Y contravenciones Son parte De los resultados Que va logrando La policía Para reducir La inseguridad Ciudadana Cincuenta y un mil Seiscientos treinta y dos Controles de tránsito Ochocientos treinta Casos de auxilio A personas Pero en casos De trabajo De investigación Policial Se atendieron Cerca veinte mil De los cuales Se destaca La aprehensión Del prófugo Peruano Martín Belahunde Producto de un mega Operativo Que implicó La participación De organismos De inteligencia E investigación Además de personal Táctico Para su captura En tema De narcotráfico Los logros También se destacan Con más de Dieciocho mil Operativos En que se logró Confiscar Más de doce mil Kilogramos De cocaína Incautada Entre otros En específicas Áreas de producción Hemos implementado Un cuartel De humopar Que ha multiplicado Y ha coadyuvado En su conjunto A un cuatrocientos Por ciento De incremento De operativos En tareas De interdicción Pero las fuerzas Del orden También atacaron A organizaciones Criminales De extensión Internacional Que empezaban A extender Sus tentáculos En territorio Boliviano Comitiendo Principalmente Casos de secuestro Y trata de personas El esclarecimiento De delitos De secuestro Y extorsión Cometidos por ciudadanos Extranjeros Y nacionales En los departamentos De Santa Cruz Y Pando Entre otros Las pandillas Un problema Que golpea Directamente A la sensibilidad De la inseguridad Ciudadana También fueron Atacados Por la policía Boliviana El caso Cartel Family Indudablemente Que merecen También Notoriedad De irrelevancia Este informe Que denota Un incremento En la seguridad De la población Fue dado En el acto De aniversario De la policía Nacional Y justamente Durante esta celebración Que se llevó a cabo En el cambódromo El comandante Departamental De la policía Hizo énfasis En el pedido De incluir A más uniformados Para la lucha Contra la delincuencia Con marchas Y demostraciones En el cambódromo La policía Boliviana En Santa Cruz Cerebró Su 190 aniversario Con el pedido De inclusión Y egreso De más uniformados Para la lucha Contra la delincuencia Bueno Siempre el tema De recursos De medios Es importante Tocarlo en la policía Puesto que nosotros Siempre La población Crece En forma Rápida Se expanden Los barrios Hay mayor población Mes a mes Sabemos que hay Un incremento Importante En la población En Santa Cruz Y menos la policía La policía Para tener un crecimiento Ejecutativo Tenemos que esperar Un año El comandante departamental Sabino Guzmán Informó que cada año Se tiene que esperar Casi un año Para que egresen 100 policías Para el departamento Cuando lo ideal Sería que egresen Entre 300 O 400 Policías Anualmente Mire 100 policías Nosotros Este Es nuestro Nuestro crecimiento Y no debería ser así Deberíamos tener Unas escuelas básicas Apropiadas Acordes Unas dos Por lo menos En Santa Cruz Para que nosotros Vamos formando Los policías Y salgan Por lo menos Unos 300 400 policías Al año Asimismo Reconoció también Que hace falta La dotación De más motorizados Para ejercer Un mejor patrullaje En la ciudad Cambiamos de tema Porque el Ministerio De Educación Ha determinado La ampliación En el horario De invierno En el nivel primario Y en la etapa inicial El descanso pedagógico Comenzaría el 4 de julio Excepto en Tarija Ante el incremento De infecciones respiratorias El Ministerio De Educación Decidió ampliar El horario de invierno Media hora más Para los niveles Inicial y primaria En La Paz Oruro y Potosí El horario de invierno Se mantiene Para los demás departamentos Según informó El Ministro de Educación Roberto Aguilar El resto de departamentos Mantiene su horario De invierno Y en el caso De secundaria Se mantiene En todo el país En el horario De invierno normal El inicio Del recheo escolar Invernal Está fijado Para el 4 de julio Con excepción De Tarija Que inicia El descanso pedagógico La segunda semana De julio Todo está planificado A partir del 4 de julio El único departamento Que va a entrar En una semana Desfasado En el descanso pedagógico Es Tarija Que tiene pronosticados Frentes fríos Surazos A partir de La segunda semana De julio Las temperaturas Continuarán descendiendo En el país El índice de enfermedades Respiratorias Incrementa Especialmente En niños En edad escolar Se recomienda A los padres de familia Tomar las precauciones Correspondientes En Santa Cruz Un hombre falleció Por delincuentes armados Que ingresaron A su negocio Y le dispararon En la cabeza Logrando llevarse 1500 bolivianos Y luego Se dieron a la fuga La policía Comienza a investigar Este hecho Delincuentes armados Ingresaron a una pizzería Y dispararon A sangre fría En la cabeza Del encargado Del negocio Para robarle Aproximadamente 1500 bolivianos De su caja Registradora Dos personas Habrían ingresado A este local Y atacado directamente Al joven Que estaba atendiendo Y les sustraen Una cantidad De dinero Y como resultado De este hecho Violento Se tiene la muerte De un joven De 16 años De edad Que muere Consecuencia De un proyectil Deparado Por el maljuego Y la causa De la muerte De acuerdo A la médico Forense Es un traumatismo De Traumatismo Encefalocráneo El violento episodio Ocurrió entre el segundo Y tercer anillo De la avenida Piraí Cuando Brian Escobar Huanca De 16 años Trató de oponer Resistencia Y recibió un disparo En la cabeza Que acabó Con su vida El proyectil Ha ingresado Por el cráneo Y tiene Horrificio de salida No vamos a ver De qué manera Se produjo El hecho Todavía son Aspectos Que no se tienen Claros Pero en el transcurso De la investigación Seguramente ya vamos A aclarar De manera plena Estamos trabajando Con la policía El fiscal José Parra Dijo que se iniciarán Las investigaciones Y que existen versiones Que señalan Que los delincuentes Empezaron usando barbijos Y que otros lo hicieron A rostro descubierto Buscan a una madre Que habría sido La autora del asesinato A su propio bebé Recién nacido Dejó el cuerpo En un basurero En la localidad De Camiris Santa Cruz En Instante Al día Bueno Queremos saludar A la ciudad Del alto Vamos a arrancar Una semana Llena llena De alegría Saludando a la ciudad Más joven De nuestro bello País Buenos días Gente alteña Gente pujante Gente trabajadora Esto es Al día Comenzamos con el desarrollo De las informaciones Inmediatamente con nuestra Unidad móvil John Guzmán Cuéntame ¿Cómo están las salidas Desde la terminal de buses? A ver anoche Fabiola Te comento Que existía un bloqueo En el sector de La Pacheta Porque los comunarios De lugar Los vecinos Reclamaban Por los constantes accidentes Que se dan Precisamente En esta ruta Entre La Paz Y también El departamento De Oruro Era una protesta Que bloqueaba Precisamente Esta ruta Entre ambos departamentos Pero que Anoche Con seguridad También este mismo bloqueo Se ha levantado Y es por eso Que ahora Vemos la llegada De diferentes buses Interdepartamentales De la ruta Que conecta Hacia Oruro Y de Oruro Obviamente Hacia otros departamentos Como Cochabamba Potosí Tarija Está totalmente libre Hay gente que está llegando Por supuesto Con total normalidad Vamos a hablar Amigo Buen día ¿De dónde llega? De Sucre ¿Con normalidad? Sí, normal ¿No ha habido ningún tipo de bloqueo? Ninguno Muy bien, muchas gracias Este es el panorama No hay ningún tipo de bloqueos Pero obviamente también se anuncian Para este próximo miércoles Por parte de la central obrera boliviana De que se van a hacer las rutas y carreteras Pero por el momento Está todo expedito Y las salidas también Están totalmente normales Porque Tránsito No ha brindado ningún tipo de orden Instructivo A las empresas de transporte interdepartamental Para la suspensión de la venta de pasajes Está todo normal Y la gente puede viajar Por lo menos por estos días Con total tranquilidad Fabiola Aprovechar estos viajes hasta el miércoles Porque de ahí se comienza a complicar la situación Y hablamos a nivel nacional Justamente por lo que decías De la central obrera boliviana Cambiando de tema John ¿Cuál es la sensación térmica Ahora en la terminal de buses? Fuera de la terminal de buses Bueno Bueno Te comento que está la sensación térmica muy baja Tú puedes observar Tenemos un cielo totalmente encapotado Parecería Obviamente que va a llover Pero bueno El frío está Por supuesto Que hace que nos abriguemos un poquito más la gente Por supuesto también está llegando así Si llega de regiones cálidas Está con las frazadas Con una mantita bien abrigada De todos modos hay que tomar previsiones Para esta jornada Que va a ser mucho frío Fabiola Abríguese Porque comienza el mes de julio Y lo decían también Que el mes de julio iba a ser El mes más sensible Por las bajas temperaturas Que se iban a registrar Ahora sí se viene el frío Como lo decías John Guzmán Muchas gracias Hasta más adelante Bueno nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz Porque la información así lo pide Chicos no sé si decirle madre a esta mujer Porque la fuerza especial de lucha contra la violencia Se encuentra en la búsqueda Lo voy a dejar Como una mujer Que el pasado viernes asesinó a su bebé recién nacido Y lo botó un basurero Esto en la localidad de Camiri ¿Por qué digo mujer? Porque no se puede llamar madre Progenitora Progenitora ¿Ya se confirmó que es la asesina de su bebé? Sí Ah bueno En este caso Es inaceptable Ahora Yo sé que hay muchas situaciones Que muchas personas Muchas madres Se encuentran en un momento desesperado Pero de ninguna manera vas a justificar esto Puedes encontrar ayuda Siempre lo hemos dicho Puedes ir a un hogar Acudir a una autoridad La gente acude a los medios de comunicación Que pueden ayudar Buscas algún asesoramiento legal Buscas a familiares Pero que asesir En último caso En último caso Si realmente no lo quieres tener al bebé Existen hogares Por eso podía haber dejado Y sabes que Que complicado que es este tema Y llamamos a la reflexión A todas aquellas madres Que de repente están pasando por un momento difícil ¿No es cierto? En la pareja O en temas económicos Y están embarazadas Hace unos días Charlaba con una persona O una amiga Y me decía Estoy feliz porque ya llegó mi bebé Y ya adoptó No puede tener hijos Y decidió adoptar Y cuantas madres Que tienen la posibilidad De ser madres De sus propios hijos De tenerlos De sentir esa conexión No lo saben aprovechar Es una pena Y definitivamente No es madre Es progenitora Porque solamente lo trajo al mundo Y le quitó la vida Hay que reflexionar sobre este tema Por favor Seamos conscientes Conscientes Si no queremos tener hijos Bueno entonces cuidémonos ¿Cuántos métodos hay para cuidarse? Hay muchísimos Pero no piensan con la cabeza Piensan con otra cosa Perdón Pero es la realidad Es lamentable ¿No? Es lamentable porque muchas veces Se toca este tema Se habla Se habla con las mujeres Que bueno siempre hemos dicho No es una cuestión De pronto muchachos Ustedes van a decir de machista Pero siempre he dicho La responsabilidad más grande Siempre la va a tener la mujer Por la que Es la que va a cargar con el bebé La que va a estar nueve meses El hombre quiera o no Bueno se va Abandona la familia Pero la mujer Tiene que tener muy claro De que cuando está embarazada Es una responsabilidad Ya para toda la vida Y si no estás preparada Si sabes que Un hijo es una responsabilidad Muy grande Donde no tienes los recursos Donde no tienes De pronto la paciencia O el amor Para decir Yo quiero tener ese hijo Lo que dice Fabiola Cuídense por favor Cuídense No digan Ay es que el hombre También tiene que O si ya está hecho Por algún descuido Puede haber sido También un producto De una violación Hay que ver muchas cosas También sobre todo esto Hay instancias No digan que tengas al hijo Pero no No llegar hasta ese extremo Puedes buscar ayuda Ya está Y Terrible chicos No, no, no No, no Esta noticia Definitivamente Nos ha conmocionado Nos ha sorprendido Ha pasado en Santa Cruz La Fuerza Especial De lucha contra la violencia Busca una madre Que el pasado viernes Decapitó y apuñaló A su bebé recién nacido Y lo botó En un basurero Afuera de una iglesia En la localidad De Camiri El bebé Según lo que se tiene El informe preliminar Que nos ha dado La médico forense Este Bueno Ha habido el alumbramiento Según las pruebas Que se ha hecho Ha habido Estaba vivo Ya Según lo que se ha verificado Tiene Lesiones a nivel De El tórax Y la cara Con alma Punso cortante Y Ha sido decapitado Porque Según lo que se ha podido Evidenciar Solamente Piel Une entre Entre la cabeza Y En este caso El tórax El macabro hallazgo Ocurrió en el barrio San Antonio Luego que vecinos De esa zona Se alertaron De la presencia Del infante Que se encontraba Ensangrentado En una bolsa negra Se lo encontró En una En un canastillo De basura En una plaza En una iglesia O sea En una esquina De la iglesia Es un bebé De sexo masculino La policía Y la fiscalía Pidieron a la población Que se colabore Con datos Que puedan conducir A la identificación Y aprehensión De la madre Para que Ellos nos Indiquen Ya Con relación A presuntas personas Que han sido Vistas en la localidad De Camiri Porque esto Ha pasado ahí En Camiri Han sido vistas En estado de gestación Y a la fecha Pues bueno No tienen No tienen el bebé Pues no No tienen el producto Entonces que por favor Esa información Pasen a hacerla Conocer a la policía A la FESB Este Se está Se ha perdido Al caso Por infanticide El fiscal Jimmy Cuellar Informó que la FESB Aperturó el caso Como infanticidio Luego que el forense Determinara que la criatura Nació con vida Y fue asesinado Pero también seguimos En Santa Cruz Y vamos a contarles Otra historia Porque un hombre Es acusado por la policía De usar a menores Para poder circular Billetes falsos El sujeto Fue aprendido En el mercado Satélite Norte Y el mismo También será procesado Policía de Satélite Norte Aprendió la tarde Del pasado sábado En inmediaciones Del mercado Satélite A Reymundo Montaño González Acusado por la policía De hacer circular Billetes falsos Usando menores De edad Al promediar Las 16 y 30 Aproximadamente El principal centro Comercial De Satélite Norte En el mercado La policía Se percata De esta situación Procede a retener A la menor de edad A hacer una Entrevista de campo Y ella manifiesta Que la persona Que le habría entregado Del billete Se encontraba Por inmediaciones Del mercado El sospechoso Quedó aprendido Luego de que Una menor Intentó hacer pasar Un billete De 100 bolivianos En un local comercial Y después de un interrogatorio Terminó delatando A Montaño Quien será procesado Por falsedad material Y manipulación De dinero falsificado Se hace un recorrido Por el mercado Y se logra Dar con un sujeto De aproximadamente 45 años de edad Esta persona Se encontraba En poder De 3 mil bolivianos De cortes De a 100 Todos billetes falsos De forma inmediata Este sujeto Es aprendido Más los En este caso Los billetes falsos Y ha sido remitido A la fuerza especial De la lucha Contra el crimen La menor Ha sido remitida A la unidad De la defensoría Niño o niña Adolescente Del municipio De Guarnes Para que se proceda A realizar La entrevista Correspondiente Y se pueda obtener Los datos Y las circunstancias Y la relación Que habría Con este sujeto Puesto de que No hay ningún Parentesco Sanginio El comandante De Guarnes Cree que el aprendido Utilizaba niños Para cometer Sus ilícitos Y poder obtener Canancias Bueno vamos a cambiar El tema Y vamos a ver Estas imágenes Que llegan directamente Desde la ciudad De Cochabamba Lo que sucedió Con lo que filmaron A un vehículo Donde habían Tres niños En la maletera De un auto El video muestra A estos menores De edad En la maletera De un vehículo En la avenida Blanco Galindo De Cochabamba Una avenida Bastante Circulada Habrá que decir Son tres menores De edad Que se sujetan De donde pueden En la parte Trasera del vehículo Como se puede advertir El vehículo Se desplaza Por una avenida De tres carriles Como en la Blanco Galindo En la ciudad De Cochabamba Identificamos la placa También El video se ha comenzado A viralizar En las redes sociales Y aunque no se ha establecido Quien lo grabó Y en que día Y hora específicas Lo que muestra Es un cuadro De irresponsabilidad Por parte De los adultos Que se presume Están dentro Del vehículo Exponiendo El peligro A estos Menores Bueno chicos La Blanco Galindo Es una zona Muy concurrida Es una avenida Bastante transitada Donde los conductores Se imprimen a altas velocidades Pero lo que a mí me sorprende Les soy bien sincero Es que No existe Ni un solo oficial De tránsito Que pueda decir A ver un momentito Que está pasando No hay control Ni por parte De la municipalidad Ni tampoco por parte De la policía Complicada la situación Porque imagínense Si estos niños Están vivos Realmente es por obra Y gracia divina Porque cualquier accidente Que podría provocarse Un choque Imagínense No sería terrible No solo un choque No solo un choque Recordemos que Pueden caerse Están mal sentadas Una maniobra por ahí Por querer esquivar Frenar de golpe Frenar de golpe Qué irresponsabilidad Al conductor Me imagino que el auto Está lleno De adultos Bueno ¿Dónde metemos a los chicos? Vamos a poner a la maletera Pero que se vayan los adultos Estos en la maletera No van a poner a los niños Ahora no sé si es que Están yendo de paseo O qué, ¿no? No, no, no van a entrar A la parte de atrás De todos modos No, no Es inaceptable esto, ¿no? O sea Vamos a meter a toda la familia Y bueno Y vamos a ubicarnos Por donde puedan Es complicado, ¿no? Qué responsabilidad Tenemos la responsabilidad Pero bueno Mira, con estas imágenes Richard Yo sé que mucha gente De pronto Va a ubicar por la placa Va a decir Ah, ese es mi vecino Es mi amigo Y obviamente Que hable con esa persona En que no vuelva A cometer Bueno, esto tan Tan peligroso Porque lo decíamos No precisamente Tiene que haber un choque ¿Sabes qué? Que cuando manejan Lo más chistoso Es que te dicen No, pues yo soy Muy buen conductor Claro, pero es que Los accidentes muchas veces No dependen Del que O sea, de uno Si no puede ser Alguien que está en esta Debería Te choca Y puede ir Qué irresponsabilidad Bueno, vamos a revisar Otros temas Hablando Esta vez De hechos de tránsito Y contarles Lo que ha sucedido En plena plaza Líbano Ahí muy cerca Si no me equivoco De la zona de San Pedro Donde se registra Justamente Un grave accidente Que lo ocasionó Un conductor Básicamente Ingresó con el vehículo Hasta la plaza Hay personas heridas Chicos La abro Vamos El aparatoso Accidente de tránsito Dejó a tres personas Gravemente heridas El conductor del vehículo Junto a su acompañante Más un joven Que se encontraba Sentado en medio De la plaza Líbano Estudiando Y que fue Envestido por el motorizado Vecinos y transeúntes Que presenciaron Cómo ocurrió Este accidente De forma inmediata Acudieron a socorrer A las víctimas De lechos de tránsito Que se encontraban Atricionadas Entre los fierros Del motorizado El vehículo ha bajado Y lo ha arrastrado Muchacho que estaba Sentado en el asiento Estaba leyendo Y lo ha arrastrado Y después el señor Estaba aquí Y las personas Lo han alzado Lo han logrado acomodar Pensando que estaba Lastimado Pues no se lo podía mover Gracias a la oportuna Colaboración de testigos Las personas heridas Lograron salvar la vida Siendo evacuadas A diferentes centros médicos En varias ambulancias De la unidad de bomberos Y de emergencias Del municipio Un vehículo El cual mantenía Dos ocupantes Habría Estaría casi De bajada Por la calle Cicometo Paredes Logrando Chocar En la Plaza Líbano Ante este hecho De tránsito Vecinos del lugar Piden a las autoridades Instalar señalizaciones Para evitar Que los vehículos Continúen circulando Con exceso de velocidad Nosotros como vecinos Pediríamos Que la gente Tenga un poco más De precaución Al manejar Porque hay mucha gente Que vive por aquí Agentes especializados De la división Accidentes de tránsito Iniciaron los peritajes Para determinar Si este accidente Fue producto De una falla mecánica O error humano Bueno chicos Las temperaturas Están bajas El invierno Está fuerte Los estamos recomendando Y obviamente Los conductores También tienen que tener Los recaudos necesarios Porque Algunas Calles Están mojadas Es difícil De controlar De manipular Y tener maniobras Es por eso Siempre la recomendación No está de más Procure no acelerar Maneje con cuidado Las autoridades De tránsito Andan indicando Esto justamente Por lo que decía Edison Las calles No están Tan seguras Como para poder Manejar un vehículo E imprimir Altas velocidades Las temperaturas Son tan bajas Perdón Héctor Son tan bajas Que a veces Congela el agua Del rocío De la madrugada Y producen escarchas Es una cinta de patinaje Exactamente Es lo que les decía Hasta hace unos instantes Yo vi unas imágenes En redes sociales De cómo está Tarija Terrible Hay momentos En los que Literalmente Se cae el cielo Y por las mañanas Muchos conductores Inclusive están patinando Porque bueno Se moja la calle Y cuando tú imprimes Altas velocidades Automáticamente Empiezas a resbalar Entonces Hay que tomar los recaudos No solamente en Tarija Sino en diferentes partes Del país Porque se han pronosticado Lluvias En algunas regiones De Bolivia Salga más temprano Para el trabajo Si así no tiene que manejar Rápido Vamos a revisar la nota Por favor La temporada de invierno Trae algunos riesgos Con las bajas temperaturas Entre ellas Están las calles Congeladas por el rocío O por alguna Filtración de agua Figura que trae riesgo Para los vehículos Se congela el agua ¿No? Se desbalan las llantas Puede que se haya un accidente Yo vengo de Cupini ¿Ya? Hay choques Por diferentes partes Que hay de hielo ¿Se congela? Se congela el agua En la subida Más que todo Mucho cuidado En las subidas Más que todo Porque las subidas Son donde más fuerza necesitan Y ahí patina En la llanta Por la entre los ríos Porque está un poco húmedo ¿Ya? ¿Con el invierno? Con el invierno ¿Se congela? Claro Se congela Se congela Se está haciendo frío Conductores particulares Como públicos Detectan este tipo De problemas Entre las vías urbanas Sobre todo En aquellas Donde existe Alguna filtración Y esto empeora Con la pendiente De algunos sectores No solamente La carretera Asimismo aquí en la ciudad Ya las El frío Ya ha llegado Muy fuerte Entonces Agua que está Por las vías Por las calzadas Obviamente se congela Y el vehículo No se va a detener No se va a detener Perdón Se va a deslizar Completamente ¿Y cuidar la velocidad? Obviamente Hay que cuidar Ir con la Prudencia necesaria La velocidad mínima Y así vamos a evitar Los accidentes Las autoridades policiales Aseguran que aún No se han registrado En sus informes Algún hecho de tránsito A causa de las vías congeladas Pero que los conductores Como peatones Deberán tener cuidado Para evitar estos riesgos En este momento Vamos hasta la ciudad De Cochabamba Donde también se vienen Tomando los recaudos Como en todo el país Acerca de la influencia H1N1 Y ya se han registrado 21 fallecidos Confirmados 7 de ellos A nivel nacional Y 7 de ellos En la ciudad de Cochabamba Por ende siguen Las campañas de vacunación ¿No es cierto Martín? Te saludamos una vez más Buenos días Estamos en el Maternológico Infantil Fíjese usted La cantidad de personas Que están haciendo fila Aquí también Para particularmente Hacer vacunar A los menores de edad Hay que remarcar Que durante las últimas horas El director nacional De epidemiología Rodolfo Rocabado Ha señalado que en el país Existen 21 personas Fallecidas Por complicaciones derivadas De la influencia H1N1 De estas 21 personas 7 se encontrarían En Cochabamba En la ciudad En el departamento De Cochabamba Y a raíz de estos datos Es que se quiere implementar Una campaña de vacunación Mucho más agresiva Se van a desplazar 4 mil brigadas móviles Para desarrollar Esta campaña masiva De vacunación Lo ha anunciado El Ministerio de Salud Para prevenir Más fallecimientos Por el tema De la influencia Hay que remarcar También Que de acuerdo A los datos Del propio Ministerio de Salud A pesar de que La campaña Ha comenzado Hace más De un mes y medio Pues todavía Solo se ha cubierto El 25% De personas Que están En los rangos vulnerables Que ha establecido El Ministerio Que son menores De 5 años Las personas De la tercera edad Por lo tanto Urge Que las personas Puedan vacunarse Y por supuesto Evitar más datos Como los que Hemos reflejado Y consecuentemente Los fallecimientos Que son la prioridad En este momento El evitar obviamente Que más personas mueran Por la influencia H1N1 Bien entonces La gente puede acudir A los diferentes centros De salud Continúan estas campañas Tome todo su recaudo Las temperaturas Van bajando Y la enfermedad Es cada vez más amenazante Gracias Martín Y justamente Cuando estamos hablando De este descenso De temperaturas Queremos inmediatamente Ya establecer Nuestro contacto En La Paz Con John Guzmán Porque estamos En el sector De las mañaneras Donde se ofertan Diferente tipo de productos Que justamente Tratan de aplacar Un poco este invierno Queremos conocer Los precios Mi querido John Para la gente Que nos sintone En el interior Y explicarles Que este lugar En la ciudad De La Paz Tiene muchas ofertas De ropa abrigada Y económica Desde luego John Bueno, bonito, barato Así es Héctor Estamos en el sector De la Plaza Eguino En la calle Illampu Que llega hasta La Graneros Y este sector Es habitual Y conocido Como el sector De las mañaneras Y aquí se vende Por docena Por media docena Por cuarta Y por supuesto Los precios Están económicos Y hay de todos Y para todos Porque los modelos Incluso los precios Hay una variedad Y vamos a hablar Con las caseritas Que están desde Muy temprano Cinco de la mañana Se levantan Y ya están Instalando sus puestitos Para poder ofrecer Por supuesto Este producto Que es llevado Por supuesto A nivel nacional También Buen día Casera Buen día A ver En el caso De las niñas Y las jovencitas Tenemos acá Varios saconcitos ¿A cuánto están los precios? Los precios Tengo desde Cien bolivianos Ciento diez Hay sesenta También hay económicos Que confeccionamos Nosotros Y tengo chalecos Tengo de niños Desde cincuenta pesitos Además industria nacional Entonces Para fomentar también A nuestra economía Bien abrigaditos Bien abrigaditos Les invitamos que vengan Estamos desde las cinco y media Aquí Lo más barato que tiene Por ejemplo A ver Un saconcito ¿Y cuál es el más caro? El más caro Puedo mostrarle En estil Que están de novedad A ciento diez Y estos tengo también A sesenta pesitos Los que tienen mano A sesenta pesitos Sí Todas las tallas Todas las tallas Desde cuatro años Seis años Ocho, diez Hasta casi juveniles Tengo para varones También los chalequitos A cuarenta bolivianos Con canguro Con canguritos Nosotros los confeccionamos Me encantaría por favor Pedirte que puedas Moverte a otros lugares Para que podamos conocer Algunos otros de los precios Que te puedas tú Inclusive colocar Algunas de las prendas Que puedas modelar A ver qué es lo que te dicen Las caseras Porque hay que recordar Que ellas están aproximadamente Hasta las nueve y media Diez de la mañana Puedas recomendarle A Fabiola A Edison A Richard A Laurita A mí por favor John A ver Héctor Esta, esta por ejemplo Pero no está acá la casera No sé cuánto estará A ver Vamos a mostrarles Son los sacones Con frisa Y tiene por supuesto Polar adentro El canguro Está Está nomás para mi tamaño Creo No sé cuánto Pero costará A ver Vamos a buscar A la casera Por este sector A ver Y que nos diga Cuánto está el precio A la vecina Buen día casera ¿Dónde se ha escapado A la otra caserita? Allá atrás Tal vez ¿Cuánto está el precio Más o menos? ¿Usted que le escucha? 80, 85 Así las venden Por supuesto ¿De todas las tallas también? Sí, tres tallas Para varones Muy bien Ahí está Entonces Y por este otro sector Héctor Te voy a mostrar También hay sacones Con diferentes modelos Por supuesto Chamarritas para cintura Y mucho más Casera Buen día El precio de las chamarritas Para dama por ejemplo Y para varones También que estamos viendo Además juveniles Último modelo Sí, son últimos modelos Para el frío ¿Cuánto está? Está 160 bolivianos A ver, este mostaza Para Fabiola por ejemplo En talla ¿Qué talla Fabiola pediría a ustedes? XS S no, o sea La talla Quiere decir S Talla S Talla S Muy bien ¿Y el precio? De cintura serán 150 150 Para Richard por ejemplo Este otro Celestito ¿Cuánto está? Está a 185 bolivianos Muy caro Muy bien ¿Y por cuarta? Hacemos diferencia 150 por mayor Por cuarta ¿Para salido a? A 150 bolivianos 150 bolivianos Sí Muy bien Entonces ahí está Estos son los precios Por cuarta Media Docena En fin Todo Al nivel del bolsillo También Pero para abrigarse También y combatir Este frío Chicos Bueno querido John Entonces ahí está La gente ya puede Acudir al lugar Tenemos precios Para los niños Desde 40 bolivianos Hasta los 90 bolivianos Para personas adultas Usted puede encontrar En 70 En 80 En 90 Hasta en 120 bolivianos Está en las mañaneras Hasta exactamente Las 9 y media De la mañana 10 Buenos días A toda Bolivia ¿Cómo están? Acá yo estoy Con la nutricionista De Maltin Mariana Así que Mariana ¿Cómo estás? Bien Hasta aquí llegan todos Guapa como siempre Gracias ¿Cómo están? ¿Tú? ¿Abrigadita con frío? Con frío Bastante frío Sí Bastante Hola Mariana Hola Mariana Hola Mariana ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien Buen día Buen día Acá estamos felices Con un poco de frío Pero muy contentos De que están acá Todos reunidos Un beso enorme A la gente linda De La Paz Que estamos compartiendo El mismo clima Prácticamente Parece que sube Todo el país Que está allá Mirándonos ahora Un saludo para toda la gente A cada uno de ellos Hoy tenemos un desayuno Muy rico Les comentaba Juan Manuel Ya hace frío En Santa Cruz En la capital de Cruceña Diez grados Diez grados chicos Así que queremos Un desayuno Muy calientito Muy rico Ustedes están más calientitos Nosotros estamos aquí Entre cero grados Dos grados No pero igual Entró osura Es húmedo Es húmedo Y es más complicado Es más complicado Exacto Ahí está entonces Nuestro contacto A todo el país Arrancamos Nuestro desayuno Cinco minutos ¿Cómo va a rir? Mira acá estoy poniendo Tres huevichos Hoy día vamos a hacer Nosotros una tortilla De vegetales ¿Me quiere ayudar? Sí claro ¿O usted como siempre está Tandibosa y quiere colaborar? Póngale ahí Métale a la batidora Por favor Manuel Con muchas ganas Aceite de oliva En sartén caliente Bien calentita Aceite La sartén ¿Qué vamos a utilizar? Bien Dientecito de ajo Por supuesto Importante Juanma Que estés usando aceite de oliva Para cocinar Muchas veces yo lo recomiendo más Porque Primero por el tipo de grasa Que tiene Y a veces le da Tu mejor sabor A las tortillas A la gente no está acostumbrada Pero le da mucho mejor sabor A la tortilla Exacto Así que bueno Picamos acá un dientecito de ajo Espinaca Bien lavadita Le vamos a poner Qué bueno En la sartén La otra vez mencionábamos La espinaca importante Que le incluyamos Sobre todo en las tortillas Por la cantidad de ácido fólico Que tiene Que es necesario Para todas las mujeres Que quieren quedar embarazadas Incluso durante el embarazo Muy bueno que la consideremos Porque es un alimento Que si podemos consumirlo diariamente Mucho mejor Consumir diariamente la espinaca Muy buen dato Los especialistas Sin duda alguna Ahí está Qué delicia Cómo huele Nosotros acá Le estamos cocinando Un poquitito Los vegetales Que estamos dando La espinaca Yo le voy a poner Un poquito de ingrediente más A esta tortilla Que le vamos a poner Ahí está El ricota Que es bajo en grasa Bajo en sal Es un rico quesito Para que también podamos Muy buena esa combinación Juanma Porque estás utilizando Un queso muy bajo en grasa Casi nada de grasa Tienes la ricota Tienes la parte Incluso una buena grasa El aceite de oliva Y lo combinas con vegetales Tenemos fibra Tenemos acido fólico Y la proteína del huevo Que es muy buena La puedes hacer El huevo entero O utilizar solo las claras Dependiendo de lo que quiera Comer la persona Un plato delicioso Sí, la verdad que Uno, yo me pongo feliz Los días lunes Porque uno aprende ¿No? Exacto Uno aprende Que se cocine un poquito más ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Qué estás haciendo, Laurita? 3 minutos 18 segundos Oye, este señor Debería ser el 10 Y yo le pregunto La especialista Que está con nosotros En el estudio de la Paz Siempre cuando hace frío La gente acostumbra A comer más calorías Para recibir calorcito Hay que tener cuidado Con esto, ¿no? Sí, eso es importante Porque normalmente en frío Uno suele gastar más calorías Sobre todo para poderse calentar Pero sí hay que tener cuidado Qué tanto comemos Porque más bien puede llegar El exceso Nos puede llegar más bien A ganar más peso Entonces hay que tener cuidado Con eso Quiero calorías Perfecto Ahí está Le voy a echar acá El pesito de ricota Que se cocine El huevito Le vamos a echar Un poquitito De sal Y pimienta Laurita Esto es solamente cocinar Que se cocine Darlo vuelta Y ya quedamos ricos Con el omelette Bueno, ahí es perfecto Para las personas Que no conocen la ricota Llega a ser muy parecido Al requesón Así que si no encuentro El ricota Requesoncito ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros ya estamos abriendo Nuestros Maltin Kids Vamos a hacer un jugo de qué? Tengo plátano Tengo manzana Tengo por ese otro lado Kiwi Mientras vos ibas haciendo Yo estaba adelantando Y estaba picando ¿Qué voy a hacer? Las bananitas Vamos a ir Importante el jugo Que está combinando aquí Laura Porque fíjense Tenemos tres frutas Plátano, rico en potasio El kiwi con ese color verde Nos da mucha vitaminada Y tenemos la manzana verde Que es una buena Excelente fruta Sobre todo Para dar fibra soluble Y fibra insoluble Entonces es importante Que si las incluimos En las preparaciones Nos va a ayudar mucho A veces nos falta comer fibra Y la manzana verde Es genial para esto Ah mira Que ya no sabías Que tenías Qué interesante Hay dos tipos de fibra La soluble y la insoluble La manzana La pera Sobre todo son frutas Que son enrique En las dos fibras Marina ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es la fruta que más consume? Yo la que más consumo Es la papaya Es una de mis frutas favoritas Sobre todo por la parte Que ayuda mucho a la digestión A la flora intestinal A la flora intestinal A veces incluso se considera Un probiótico la papaya Para poder consumir Yo tengo una pregunta Sumado a esto Maltin Kids ¿Cómo potenciamos el alimento? Sí Sumándolo con el Maltin Kids Lo estamos potenciando Agregándole vitamina B Que muchas veces Las frutas Perdón Lo tienen Pero en poca cantidad Maltin como es de la cebada Tiene muy rica vitamina B Tiene vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B3 Y vitamina B9 Ya le puse mi Maltin Kids Ahora le voy a poner leche y chía Perfecto La leche que le está agregando Lo que nos está dando Es un poco más de proteína Y más de calcio Para complementar Lo que tiene Maltin Kids Y tenemos Con el fósforo que tiene Maltin Kids Tenemos una buena combinación Y la chía Importantísimo Que está agregando Laura Un alimento muy rico Omega 3 Se le llama Un alimento funcional incluso Pero sí es importante Con la chía Cada vez que lo hagamos jugo Que se hidrate Ok O sea La estamos preparando Para el jugo Dejarla que se hidrate Y después se consume Hay personas Que dicen En la mañana Que la chía Llega a bajar la presión Es verdad La llega a bajar Por el componente Que tiene en Omega 3 Y Omega 3 Siempre es una grasa esencial Que necesitamos diariamente Pero también depende De las cantidades Que consumas Para poder bajar la presión La recomendación De una cucharada al día No te va a alterar la presión Para disminuirla Pero es la recomendación Necesaria Para que tengas Omega 3 La malta Para las mujeres embarazadas Muchas veces la utilizan Como alimento Por la cantidad de calorías Que representa Y por ser un complemento alimenticio Sí se recomienda utilizarla Por esa parte Que te puede dar las calorías Sobre todo en esta época De frío Que a veces Nos cuesta un poco comer Incluso comer frutas frescas La malta nos puede ayudar Incluso con estas combinaciones Estamos a tiempo Sí señoras y señores Estamos ya preparados Listo nuestro besaguino Intensado Cinco minutos Exacto En cinco minutos En pantalla Yo tenía una intriga Las pepitas O bueno Las semillitas del kiwi ¿Tienen alguna propiedad? ¿Es que consumen Las no consumirlas? ¿Cómo? Las puedes consumir Sin problema Porque pasa mucho Como las del tomate No tienes ningún inconveniente En consumirlas Eso es fibra Lo que te aporta Pero no tiene Ninguna otra nutriente Que te pueda aportar La pepita Querido Juan Manuel ¿Cómo va tu desayuno? Quedó buenísimo Los ciegos Delicioso Se ve La tortilla de vegetales Mirá lo que fue Tiene tomatitos cherry Tiene la espinaca Tiene unas ricas tostaditas De pan negro Pan integral Que estamos acompañando Justamente esta rica tortilla Genial esa combinación Con el pan integral Porque le estás agregando Más fibra Y nos va a ayudar A que tengas más nutrientes También agregados En ese desayuno Fíjense que la combinación Con este desayuno Y este jugo Tenemos un desayuno Equilibrado completamente Nos vamos con mucha fuerza Al gimnasio Nosotros Para finalizar Le hemos echado Un chorretito de aceite De oliva Con albahaca Que le hicimos procesar Que le damos un sabor Al aceitito de oliva Lo tenemos procesado Y le echamos un chorretito Así arriba Para darle otro perfume Y el desayuno de la paz Está delicioso Impresionante Los dos suplementan Sí Los dos suplementan Tienen que escucharlo Como nosotros lo decimos Porque este desayuno Ha quedado deli ¡Ciroso! Y desde luego Este desayuno No podría ser posible Si no estuviera junto A nosotros ¡Maltin! Exacto Porque el desayuno Es uno de los momentos Del día Donde necesitamos Estivar toda nuestra energía Además de ser la comida Más importante Por eso Para tus niños Dales Martin Hits Que contiene las vitaminas Y minerales Que necesitan Para comenzar el día Con toda la energía Que sus aventuras necesitan Dale a tus pequeños Maltin Hits Y alimenta lo mejor De ser niños Porque Maltin Alimenta tu energía Y ahí va nuestro juguito Gracias a Maltin A mí me parece tan injusto Este desayuno Te digo Que se preparen 5 minutos Dos desayunos Uno allá y otro acá Debería ser 10 minutos Y que una parte se coma Allá y otra acá No, acá es 5 El tiempo Tienes que dividir el tiempo 5 cada uno Claro Debe ser el lunes Desayunos 10 minutos Ahora sí No, 5 minutos Pero no se enoje Tome su martín Ya tranquilícese Recién se está incorporando Es un nervio Lo van a matar No se me enoje Richard Por favor Ya te están sacando canas Chau Santa Cruz Gracias Chicos Que tengan linda jornada Lina semana Chau 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 equipazo Chau Saludos para todo el país En Santa Cruz Un abrazo grande Chicos Les quiero comentar Bueno chicos Les quiero comentar Que se viene la Se ha creado La primera unidad De oftalmología Oftapediatría Lo dije bien Víctor Hugo Del país Oftapediatría Oftalmopediatría Y es que es complicado También Es muy complicado ¿No? Y bueno Son los dos primeros consultorios En todo el país De oftalmopediatría Doctor muy contentos Recibimos esta noticia Es verdad Si aprovechando La presencia De tres Subespecialistas En esta área Hemos creado El departamento De oftalmopediatría Y le hemos puesto En nombre De la doctora Rosario Petra García González Perfecto Y bueno Acá vamos a tener Y vamos a poder A tener a niños Desde los cero Hasta los trece años Que es un Grupo de pacientes Muy grande En el hino Que llegan todos los días Cierto Si pensamos En la cantidad De habitantes Que tiene Bolivia Debemos reconocer Que la mitad De estos Debe corresponder A esta área Entonces Nuestra atención En oftalmología Se centra prácticamente En los niños Y se centra En las personas A tercera edad Perfecto Y lo que tenemos acá Es un esfuerzo Prácticamente hecho Por el propio Instituto Nacional De oftalmología Son sus propios Son sus propios recursos Los que se han invertido Chicos Así que es muy digno De resaltar Porque lo que vamos A tener acá Justamente lo que Estamos viendo Es la atención A los niños Desde los cero A los trece años Tenemos equipos Y lo mejor Es que vamos a detectar A temprana edad Cualquier problema Que vayan a tener Estos pequeñines Es el objetivo Porque haciendo esto De prevención Promoción Vamos a evitar Grandes males A los seres humanos Que están desarrollando Desde temprana edad Una enfermedad Que puede perjudicarse A futuro Bueno No son solo dos consultorios ¿Qué más tenemos doctor? Tenemos la sala de internación Y tenemos un quirófano Para oftalmología Entonces Todos los pacientes Que requieran una cirugía Pueden ser atendidos En este quirófano Que está siendo preparado Exclusivamente para ellos Esta labor Que se viene realizando En el instituto Ya tiene sus años Debo reconocer Claro Nuestra primera oftalmóloga Pediatra Fue la doctora Alexia Romanelli Que prácticamente Se convierte en este momento Como una pionera En este campo Y sabemos ahora Que se va a formar También a subespecialistas Bolivianos A nuestros jóvenes Que van a tener Esta especialidad Para atender a los niños Así es Cuando tenemos Dos o tres subespecialistas En esta área Podemos crear Lo que hemos hecho Un departamento Y si este departamento Se consolida La próxima instancia Es recibir gente Para que se subespecialice En esta área En nuestros hospitales Así que vamos a tener Profesionales También en esta área Edison amigos De todo el país Y lo que tienen que hacer Es simplemente Venirse hasta el INO Hasta el Instituto Nacional De Ophthalmología Acá en Miraflores En la calle Claudio San Ginés Y pueden venir Todos los niños La invitación Está abierta Para escuelas Para colegios Que vengan Incluso cursos enteros Me dice usted doctor Así es Estamos visitando Los kinder Estamos visitando Escuelas públicas Estamos capacitando A los profesores A tomar agudeza Víctor Hugo Con ese síntoma Podríamos hacer Que ellos Deriven a nuestro medio Para siempre Víctor Hugo Una consulta ¿Cuál es el problema Más frecuente En los niños A la hora de Bueno De hacerse A revisar Recordemos Que ahora Esto es especial Para niños ¿Y cuál es el problema Más corto? Claro Nos va a responder El especialista Doctor Bueno Hemos hecho Estudios epidemiológicos Y nos hemos dado cuenta Que de cada 10 niños 4 ya necesitan Usar lentes Tenemos la conciencia De que por cada Millón de habitantes Existen 200 Niños ciegos Entonces Imagínese La cantidad De población Que necesita Un tipo Una atención Ophthalmológica Para evitar Complicaciones Como el ojo flojo Que pueden desarrollar Tumores Pueden presentar Catalanx De glaucoma Víctor Hugo ¿Y por qué se dan Estas estadísticas En base a qué Víctor Hugo? Bueno Algunas veces Son genéticos Nacen con esta predisposición Hay familias Que nacen con catarata Hay niños Que tienen una infección Durante el feto ¿No? Durante el embarazo La madre tiene una enfermedad vírica El niño puede nacer Con catarata Con glaucoma Entonces Todas esas cosas Que se está desarrollando Pero vamos a tratar De ir resolviendo Poco a poco Esta patología La retinopatía Del prematuro La doctora Romanelli Trabajó bastante en ello Es tan frecuente Nuestro médico Merece Hacer láser Y tratamientos quirúrgicos Desde niños Que tienen días Hay niños Que nacen con bajo peso De un kilo y medio Y que puede estar Ya predispone De este tipo de enfermedades En una mano Puede sujetar a ese niño Y hay que hacer láser Entonces tenemos mucha gente Que está trabajando Como por ejemplo Doctor Adaliz Ramos Quien hace visitas periódicas Por 700 centros marginales Tratando de detectar Este tipo de patología Y ayudar De forma temprana A que estos pacientes No pierdan la vista Muy bien Eso es Edison La información completa Del director nacional Del director del Instituto Nacional De Ophthalmología En todo caso El doctor Joel Moya Perfecto Víctor Hugo Vamos a recordarle entonces A toda la población A donde pueden asistir Donde queda este lugar De Ophthalmopediatría Para que vayan Y hagan revisar a sus niños Vamos a recordar la dirección Víctor Hugo Estamos en el Instituto Nacional De Ophthalmología En el complejo de Miraflores En la calle Claudio San Ginés Aga mismo se encuentra El Tórax también ¿No doctor? Aquí al frente Así que nos podemos ubicar Todos en un mismo lugar El INO El Instituto Nacional De Ophthalmología Aquí tenemos ya La unidad de Ophthalmopediatría Para todos nuestros niños Perfecto Muchísimas gracias Hasta más adelante A cualquier momento Ahí son Estamos atentos Queremos que usted Nos acompañe En las redes sociales Buena música Señor director Usted que está ahí A ver Mueva así un poquitito En casa Mueva el bote Ahí con la esposa Con el esposo Levántese con una sonrisa Comenzamos a nuestras Redes sociales Porque nos tienen que escribir Al Facebook Ahí está Tienen que escribirnos Al Facebook Inmediatamente Para comenzar Con sus comentarios Dele me gusta Evidentemente Ya tenemos las redes sociales Para que comiencen A decirnos Qué es lo que quieren Escribir Ahí está Vamos a comenzar a dar lectura Ahí está la publicación Buen inicio de semana A todos Hashtag Por fines lunes Es una buena oportunidad Para comenzar la semana Con toda la actitud Y con la confianza De que lograrás Todos tus objetivos Ahí está No se olviden No se olviden que al día Bolivisión Dentro de las redes sociales También actualiza Todas las noticias Y tenemos las publicaciones De nuestras informaciones Puede llegar también A www.redbolivision.tv.gov Y claro El hashtag Ahí está el hashtag Eso Vuelta Escribanos a nuestras redes sociales Ahí está Hashtag Por fines lunes Póngale esas ganas Póngale alegría Despierta Con una sonrisa Y claro Esta chica Ahí está Tiene que darle like Al Facebook En el hashtag Por fines lunes Y anímese Despierte bien Un saludo A toda la gente Que nos Aquí Amor Una luz Póngale ganas Desde La Paz Soludo Potosí Cochabamba Tarija Sucre Beni Pando Y Santa Cruz De la Sierra Ahí lo tiene Ahí tiene Hashtag Por fines lunes Nos vamos Una pausa Señoras y señores Como siempre Con ese ánimo Con esas ganas En este lunes Cuando son las 7 con 32 Queremos invitarle A que nos acompañe La gente que recién Está despertando Yo sé que el cielo Está nublado Pero sabe que Ya levántese Tome el ánimo Para levantarse Con el Sabel Ya volvemos Vamos Una pausa Esto es al día Señoras y señores Enseguida Volvemos Chica Chico Bala Conmigo Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Personas desaparecidas Dentro de nuestra Brigada al día De la ciudad De La Paz Ramiro Delgado Loaiza Se encuentra desaparecido La edad 43 años El tipo de vestimenta Chompa negra Gin celeste Zapatos negros Los teléfonos De referencia 788-70-880-PAC-120 También de La Paz El nombre Sidar Butrún Salas La edad 27 años El tipo de vestimenta Chamarra negra Gin celeste Tenis negros Los teléfonos De referencia Por favor Tome nota 768-12-823-PAC-120 En La Paz Grace Leonela Espinosa Rebollo Edad 27 años Tipo de vestimenta Chamarra azul Chaleco azul Polera blanca Jeans azules Botines cafés Teléfonos de referencia 775-816-55-PAC-120 Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Bueno, estamos en este momento con David Aruquipa Activista en derechos humanos Porque el día de mañana 28 justamente de junio Es el día internacional Del orgullo de las diversidades sexuales Y de género Justamente nosotros queremos comentar un poco sobre ese tema Y el movimiento que se va generando en algunos países Por ejemplo en México Ya hubo un desfile Y esto se replica en naciones ¿Cómo estás David? Bienvenido ¿Cómo están? Realmente estoy muy contento de estar acá Y ya con las noticias De las primeras acciones Que se han ido realizando Por esas fechas Mañana 28 de junio Es el día de las diversidades sexuales y de género En todo el territorio nacional Y también a nivel internacional Un momento, perdón que te interrumpa Para hablar sobre el respeto Sobre la tolerancia La cero discriminación Y todo lo que se ha venido generando Así es, ¿no? Y esto está con decreto supremo ¿No? O sea, es de cumplimiento De las organizaciones sociales Del colectivo Del movimiento TLGB Pero también de las instituciones públicas ¿No? Porque al ser decreto supremo Se convierte en una política pública En el que sí tienes que Poner tantos recursos Tanto el tema de recursos humanos Técnicos y todo aquello Es por eso que En la ciudad de La Paz Por lo menos es en el único municipio Que se tiene el consejo De las diversidades sexuales y de género Que apoya las políticas públicas En el municipio de La Paz Y por ende Ya han debido notar Que todos los años anteriores Por lo menos los tres últimos años Donde se crea este consejo Ya es el municipio El... Quien lidera Esta marcha ¿No? Entonces Ahí Ahí se ha organizado ¿No? Para terminar esta idea Ahí se han organizado Todas las organizaciones TLGB Del municipio de La Paz En este caso En torno a este consejo municipal Y esperemos que en todo el país Hayan consejos ¿Qué se tiene programado para mañana? ¿Qué van a realizar? ¿Dónde pronto se van a reunir? Mira, mañana son los días De visibilidad pública ¿No? Más política Conferencias de prensa Hay un seminario internacional En la Universidad Mayor de San Andrés En la Facultad de Ciencias Sociales En la noche Para hablar justamente Sobre diversidad sexual Feminismo Y bueno Mañana es todo el día De visibilidad pública A los medios Ya abriendo La puerta A la gran marcha Que será el 2 de julio ¿No? El 2 de julio En la ciudad de La Paz A las 5 de la tarde En la Plaza del Estudiante Se concentra ya ¿No? Liderado por las autoridades Liderado por las organizaciones TLGB Del municipio Pues vamos a estar ahí Para iniciar la marcha Yo creo que esta marcha Este año Por lo menos Va a tener una connotación Como decía Héctor Una marcha de no a la discriminación No a la intolerancia No, o sea Realmente Y hoy día Yo creo que ha sido muy importante Para nosotros leer Este mensaje que sacaba El Papa Francisco ¿No? Justamente que decía Tenemos que pedir perdón A los gays Por excluirlos Por discriminarlos ¿No? Entonces Ese mensaje mundial Pues creo que tiene que verse reflejado También en nuestro pueblo Y justamente se vuelve polémico Por lo que se ha suscitado Fabiola recientemente Sí David A ver Siempre estamos elaborando ¿No es cierto? Este tipo de actividades Pero hagamos una evaluación ¿Cómo hemos ido avanzando? Hemos dado pasos importantes A la discriminación A la cero discriminación A la paciencia A la tolerancia Y sobre todo ¿Por qué te platico esto? Por lo sucedido en Orlando ¿No es cierto? Esta matanza De 50 personas Que todavía nos sigue causando indignación Que todavía nos sigue causando temor ¿No? Entonces ¿Cómo se está platicando Y cómo se está elaborando esto aquí en nuestro país? Mira Las marchas en Bolivia En Bolivia Que ha sido Santa Cruz La primera ciudad Ha iniciado el 2000 20 personas No han podido llegar al centro de la ciudad De Santa Cruz Tenido que dar la vuelta Tiradas de huevos Exclusión Son unos discursos terribles Aquí el 2003 se inicia También El 2004 Hubo hasta una Una bomba Molotov Que hicieron explotar En uno de los carros Que ya no pudo ingresar Luego a la marcha El 2005 2006 Ya empieza ¿No? Con la Con la nueva constituyente A abrir Una posibilidad De que Podemos dialogar Entre Entre Diversos ¿No? Entonces Ahí yo creo que Hasta el momento Todos los años Se ha ido aumentando De 30 personas Que hemos empezado A salir Con todo un riesgo Ahora son miles De personas Que salimos A las marchas Del orgullo Y yo creo ¿No? Que ante estas situaciones De intolerancia Ante estas situaciones De amenazas Porque en realidad Llegan a ser amenazas Que pueden concretarse En algún momento O no ¿No? Pero en esta situación Creemos que la visibilidad Cuanto mayor visibilidad De nosotros De la población Tlgb Desde distintos sectores Hay una mayor necesidad De sentarse A una mesa De diálogo David ¿Y qué opinas De la marcha Por ejemplo En Santa Cruz De la Sierra Donde había Un número de personas Que decían Tiene que marcharse Por una familia natural Un concepto Que se ha puesto En tela de juicio Muchas veces Y que la gente Ha comenzado A opinar a favor Y en contra ¿Qué opinas Acerca de esto? Pues yo creo Que siempre van a ver Las voces conservadoras ¿No? Las voces conservadoras Que teñidas De democracia Pues están Quitando y excluyendo Derechos a una población O sea No creemos En una sociedad Democrática Que no creas En una inclusión Del otro Era en contra De la ley De identidad De género ¿No? Y era la ley Contra la ley De identidad De género ¿Qué plantea esta ley? Es otorgar Derechos y ciudadanía Que eso le permite A las poblaciones Transsexuales Y transgénero Que en este caso Tampoco me afecta a mí No nos afecta a ninguno Pero permite Que pueda participar En distintos espacios Políticos Que pueda ser participativo Y pero Estos grupos Conservadores Que yo no diría Que es el pueblo católico Que es el pueblo evangélico Sino Son estos líderes Líderes de estas iglesias Quienes incitan Al odio Quienes están incitando A que haya estas manifestaciones Hasta como una obligación Porque son también pues Dueños De distintos espacios Educativos De distintos lugares Se tiñe también De miradas políticas Has visto Estaba el comité cívico De Santa Cruz Estaban políticos De la oposición Etcétera Entonces Ahí está En la ciudad de La Paz En la ciudad de La Paz Estamos pues los principales Liderazgos nacionales Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que en Santa Cruz Todavía hay esa mirada Conservadora Interna Muy local Muy local Pero desde La Paz Se da una mirada nacional Yo pensaba que era al revés Eso yo veo Sinceramente Hay mucha gente que piensa Que en Santa Cruz La flexibilidad Era mucho más amplia ¿No es cierto? Que en la ciudad de La Paz Yo creo eso ¿Por qué? Porque también No tenemos que perder de vista Que aquí está El centro político de Bolivia Que aquí están Las principales organizaciones Internacionales De derechos humanos Que acá están Las primeras Las principales Sedes nacionales De muchas organizaciones Que tienen ¿No? Sucursales En todo En todo el país Entonces yo creo que En La Paz Sí se está generando Una 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 posibilidad De De articular Las acciones Del movimiento Del EGB Con una vida Mucho más amplia Política De derechos De justicia Educación Y otros Para finalizar Estas marchas Que se van a dar En La Paz ¿No es cierto? También se van a dar En Santa Cruz Para defender Sobre todo Por lo último sucedido En Santa Cruz Así es En Santa Cruz Hay una marcha mañana ¿No? Hay una de las primeras marchas Políticas Que se va a hacer mañana El 2 de julio También se realiza La marcha Amplia En Santa Cruz El 1 de julio Se está realizando En Potosí Entonces todo el país Tiene sus marchas En distintas fechas Ayer ha sido de Cochabamba Ha sido del Alto Y ha sido en Montero Primera vez que en Montero En Santa Cruz Se desarrolla una marcha De las diversidades sexuales Que ya es un municipio Es como el Alto ¿No? Entonces el Alto También tuvo su marcha Ese fin de semana Entonces yo creo que A mayor visibilidad Y eso queremos siempre Plantear En los medios De comunicación Que si no nos Visibilizamos Públicamente Va a haber siempre Unas fuerzas opresivas Que va a hacer Que lo normal Sea que estés Escondido Que estés Que no te atrevas A dar la cara Y ahí es donde Se genera El mayor miedo Las mayores intolerancias Entonces yo digo Que hay que abrirse En los espacios políticos En los espacios públicos Y esas ganancias Creo el colectivo Tlgb Los movimientos Tlgb A nivel nacional Lo han ido realizando Perfecto Queremos agradecer En esta mañana A David Aruquipa Que nos ha hablado Sobre este día Internacional De las diversidades Sexuales y genéricas Bien lo decíamos A un inicio En diferentes partes Del mundo Y claro De nuestro país Se conmemora Activista en Derechos Humanos Muchísimas gracias Nos esperamos el día viernes El día sábado A las 5 de la tarde Gracias David Gracias David Tenemos más Aquí en El Día Queremos en esta mañana Mandar un cálido abrazo A nuestra capital Sucre Muchísimas gracias Por esa sintonía Tan linda Por querernos tanto Por mandarnos tanto cariño Tantos abrazos Muchas gracias Arriba la capital Arriba Chucky Saca Buenos días Oye, estábamos viendo ahí Las imágenes de Sucre De los dinosaurios Te gustan los dinosaurios Me encanta Me encanta Conocer un poco de ellos Y hay novedades Sobre este tema Hay novedades Claro que si Nos vamos hasta Cochabamba Martín Colque Inauguran el parque De los dinosaurios En Sacaba Martín Cuéntamelo todo Adelante Buenos días Y este es un nuevo atractivo Que va a existir En Cochabamba Oficialmente inaugurado Desde esta jornada Es el parque De los dinosaurios Esta tarde Va a existir El trabajo Oficial A ser entregado Por parte De las autoridades Municipales De Sacaba Donde se ha establecido Este hermoso parque Que tiene la intención De impulsar el turismo En particular En este municipio Ustedes podrán ver Hay unas estructuras Bastante grandes De los dinosaurios Que han sido Entremezcladas Además con un parque De diversiones Porque ahí dentro Existen toboganes Y también Existen Una serie De elementos Que van a permitir Que los más pequeños Puedan distraerse También Este parque Ha merecido Una inversión De 3 millones De bolivianos Aproximadamente Se están retocando Ya algunos elementos Esenciales A esta hora De la mañana Pero se prevé Que en horas De la tarde Este parque Los dinosaurios Pueden estar En su máximo Esplendor Se han tomado Los recaudos De seguridad También pertinentes Para que Las personas Que asistan Puedan tener Todos los elementos Necesarios Para estar Distraídos Pero a su vez También seguros Este parque Forma parte Además En su entrega De las actividades Programadas Por el mes Aniversario De Sacaba Que durante Estos 30 días De junio Ha tenido Muchísimas actividades Relacionadas Justamente Con su Con su Aniversario Hay que remarcar Que no solamente Se pretende Tener un Elemento Distractivo Sino también Educativo En este lugar Hay algunas Quiero mostrarles Estos murales Donde se Explica A las personas Que van a asistir Varios Datos Que son Rescatables Sobre Que es Un dinosaurio Que Eras Han existido En la tierra Que tipo De dinosaurios Van a encontrar Aquí dentro Cuáles son Sus características En fin Hay muchas cosas Que la gente Va a poder encontrar Aquí en Sacaba A 10 kilómetros De la ciudad De Cochabamba En este parque Temático Gracias Martín Por este reporte Y por supuesto Hacer la invitación A todos los niños Que me imagino Que son los más Interesados En conocer un poco De esta historia De la historia De los dinosaurios Hay muchos niños Hay muchos niños Que empezaban A coleccionar Desde muy pequeñitos No es cierto Los stickers Y la historia Es uno de los primeros Regalos que tú le das A los niños Un dinosaurio pequeñito Y muchas veces Y esto es donde es Porque nunca lo he visto Un tiranosaurio rex Un diplodocus No sé Un pterodactilo En todo histórico Es una de las películas nuevas Sale un dinosaurio Y de ahí nace la curiosidad ¿No? Y de dónde son Cuando murieron Exactamente De saber un poco más De los dinosaurios Excelente iniciativa Nos vamos inmediatamente Es hora de leer Los del final día Tenemos ya nuestras redes sociales Buen inicio de semana Para todos Iniciamos Fabi Así es Solo Daymar Gutiérrez Dice el lunes Buen inicio de semana Que la pasen súper El programa es muy bueno Saludos a todos Y Dios los bendiga A su amigo Daymar Gutiérrez Saludos Daymar Un saludo para ti Ay qué bonito su meme ¿No? Dice Kim Son dice Feliz inicio de semana Chicos Saludos a todos Los del programa Están al 100 Sigan así como siempre Los veo Y en esta semana Ahí Hay que cumplir Las metas Que nos proponemos En la vida Claro que sí Siempre Hay que proponerse Y cumplirlas Los Miley Kanki Dice Hashtag Por fin es lunes Es un buen Para ir a la escuela Me imagino un buen día Pero en la escuela Saludos a Fabiola Edison Héctor Laurita Y Richard Y muchos saludos A mi familia Para la familia Kanki Le mandamos un Paso y un abrazo gigante Saludos Jimenita Pérez Dice El poder de tus brazos Oruro Muy buenos días Les desea la familia Turquipérez De Bordado Sahama Saludos Jimena Sonia Solárez dice Buen día Héctor Richard Fabiola Que tengan una semana Tranquila Y que Dios los bendiga Hoy y siempre Gracias Cristian Manuel Aguilar Dice Buenos días Buen inicio de semana Que Diosito Me nos llene de mucho trabajo Toda la semana Amén Que sea así Bueno Y Mario Parisaca Feliz inicio de semana Que sea una semana Llena de felicidad Y nuevas metas Que cumplir Saludos a la distancia Pablo Jesús Urbina Un saludo A todos ustedes Y un gran abrazo Desde Brasil Sao Paulo Hace rato Me extrañaba Estas fotos Y lo que me llama La atención Es que tiene Justamente los niños Tienen Tienen las fotografías De cada uno Ahí está Fabiola Ahí está Richard Ahí estoy yo Ahí está Edison Un beso Y un abrazo Gracias por todo Ese cariño que nos tiene Bellos Que está sintonizando Allá En Sao Paulo La Red Bolivisión Gracias a Pablo Fanático de nosotros Número uno Desde cafetería Restaurante Siempre Fernando Ramírez Hoy dice De semana para todos Sarai Tintaya dice Vamos adelante Con los estudios Me parece fantástico Isaías dice Feliz lunes Les deseo todo lo mejor Sarai Tintaya Suerte para todos Isaías Naira dice Al fin es lunes Y debo volver a clases A estudiar Con todo Con fuerza Con ganas Eri Max Tu tipa No sé qué cosa más Anaí dice Por fin es lunes De nueva clases Con este frío Saludos chicos Así no cambien No cambien Nos alegran el día Desde que empiece Noticiero Pon un saludo A mi querido Héctor Alay un beso para ti Que tengas una linda jornada Y me imagino que estos son tus Micaela Y dice Hola saludos a todos Que tengan un muy buen inicio De semana Dios los bendiga Saludos desde Yayagua Que bien saludos Que lindo Aleida Chávez Por fin es lunes Un saludo de Noruro muchachos Especialmente a Laurita Y Héctor Mucho frío Abríguese Aleida Abríguese Adelio Sara Reignoso Que nos envía su fotografía Dice feliz lunes Para todos los del canal Especialmente para Héctor Y Edison Se los quiere Un beso para ti Anaí Igualmente Que tengas un lindo día Gracias Anaí Un beso Que tengas una linda semana También No importa Vayan las mañanas Sara Y a Leida Chávez Abacho Ahora pone ese Abacho 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 Con buena música Señores y señores Seguimos con va Un grande abrazo Bueno ya saben Síganos enviando Putitos Por favor Bueno ¿Qué vamos a hacer Más adelante? Más adelante Estamos con unas galletitas De avena Deliciosas Con chispas De chocolate Así que si te gusta O quieres aprender A hacerlas ¿Qué vas a necesitar? Mira Acá tengo avena Que es cuarta taza de avena Una taza de harina Harina común Tengo acá Tres cuartos de taza De azúcar Pero morena Tengo cocoa Amarga Tengo mantequilla Unas dos cucharadas Pero bien colmadas Avocatía necesaria Y chocolate Que lo corté Y se volvieron así Mis chispitas de chocolate Esto pero de chocolate Semi amargo Más adelante Vamos a tener Unas galletas Deliciosas y espectaculares Así que no te muevas Lo ponemos al día Con el tráfico vehicular John Guzmán Desde la Vita Así es El conocido Nudo Vita El distribuidor De calles y zonas Por ejemplo Con la Buenos Aires La zona del cementerio O el sector de la zona Del terminal de buses O simplemente Bajar hasta la plaza Alonso de Mendoza Para ingresar Al centro de la ciudad De La Paz Está el tráfico Algo congestionado La gente obviamente Trata de llegar rápidamente Hasta sus fuentes De trabajo Ya sea en movilidad Particular O en movilidad De servicio público Siempre existe algún tipo De Que te digo De mucho tráfico Porque los conductores En realidad Se estacionan donde quieren Paran Definitivamente Donde no son Las paradas permitidas Pero de todos modos Los también Uniformados Del verde olivo Están tratando De que esto sea fluido Hay tráfico vehicular Por lo menos algo fluido En este sector Distribuidor Para diferentes zonas En la ciudad de La Paz No se olvide De que el día de hoy Las placas 1 y 2 Están prohibidas De ingresar Al centro paseño Perfecto Al día con el tráfico vehicular Nos vamos con Víctor Hugo Rojas Desde la Plaza Triangular La Plaza Triangular Para mostrarles Y hacerles el apunte La avenida Saavedra En este sector Que antes solamente Tenía un sentido Ahora tiene dos Tanto el de subida Como el de bajada Y esto está generando Pues bastante Descongestión Por lo menos El tráfico Está muy ligero Acá en este sector De la ciudad de Miraflores Y bueno Lo que sí Hay que mencionarlo Esto a pesar De que se ha dado Un cierre Ya hace una semana De lo que es Un carril De bajada De la avenida Butch Como también El cierre Al ingreso Desde la Plaza Triangular Hacia la avenida Butch En el sentido De subida Afortunadamente Este tipo De cambios Viales Este par vial Por lo menos Está dando solución A los conflictos Que se veían Por el tema De la circulación En este sector Así que Como ya se puede ver Y lo ve usted En sus imágenes No hay ningún Mayor conflicto A la hora De circular Por este sector A pesar de los cierres Que se han generado Y obviamente Por otro lado Continúan las obras De mi teléfono Perfecto Así se encuentra El tráfico vehicular En la ciudad de La Paz Desde la Vita John Guzmán Y desde la Plaza Triangular Víctor Hugo Rojas Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Búsqueda Mascotas desaparecidas Brigada al día Bueno queremos reiterar Una vez más Nuestro compromiso Dentro de nuestra brigada Que si usted Exterviado a su mascota Puede llegar hasta Las instalaciones De la red de la visión En diferentes partes del país Y así poderlo anunciar En nuestros estudios Es el caso De doña Francisca Por ejemplo Que está muy preocupada Porque justamente Su mascota Ha desaparecido Doña Francisca Buenos días Bienvenida Buenos días joven Un poquito más Acarribo el micrófono Buenos días joven Muchísimas gracias A usted Buen día Cuénteme de qué raza Es su mascota ¿Cuándo ha desaparecido? Joven se ha perdido En 20 de junio 20 de junio Se ha perdido Y no aparece Los vecinos No ven nada Ya desde ese día Desde ese día ¿De qué raza es su perrito? Y Grandanés Grandanés Ahí usted lo tiene En imágenes Spike se llama Sí, Spike ¿En qué zona Doña Francisca? Landeita Avenida Landeita ¿En la avenida Landeita? ¿Él tenía algún chalequito Algún collar? No, no Tenía Solo la vacuna de collar Tenía La vacuna de collar Ya A ver, cuénteme un poco más Sobre la mascota Me decía que tenía Un tratamiento médico Sí, tenía ¿Qué pasó con la mascotita? ¿Qué tiene? Tenía Estaba retenido líquido Ah, retiene líquidos Sí Y estaba con tratamiento Y tenía que llevar A la otra semana Pero sí perdió Bueno No aparece He buscado nada Los vecinos No ven Tampoco saben nada Ya no ven Desde el lunes Ya no han visto Ya, mi querida Doña Francisca Usted que nos está sintonizando Por favor Por la zona de la Landeita Si ha visto este perrito Si ha visto esta mascota Por favor Le pedimos Que se pueda contratar A los teléfonos Que aparecieron Al pie de pantalla Porque Doña Francisca Está preocupada Usted ya lo sabe Spike Es de raza Grandanes Tiene un problema De retención de líquidos Y estaba constantemente Viendo al veterinario Doña Francisca Le agradezco mucho Y espero que en los próximos días Pueda aparecer su mascotita Ya A usted A usted Doña Francisca Muchas gracias Por estar junto a nosotros Quiero que parezca Es que estoy preocupada Yo lo sé Tranquila mamita Tranquila mamita Bueno Tenemos más cuadros Por favor Señor director De otras mascotas Que también están desaparecidas Y los dueños Bastante preocupados Es el caso Por ejemplo De Duquesa Hay usted De esta perrita Que ha desaparecido De La Paz Cualquier Dato Referencia Por favor Al 737 03885 Le pedimos Que no juegue Con la sensibilidad De los familiares Que buscan A sus mascotitas Se busca A Bodoque 077 Bien queremos comentarles Que el fin de semana pasado Se celebró la festividad De San Pedro Y San Pablo En este festejo Es una tradición Hacerse leer La suerte Como con la mano Con diferentes Bueno como usted crea Con las cartas Vamos a ver Con plomo Con cerveza Y huevos Con hojas de coca O cartas Ellos afirman Que pueden leer La suerte Son yatiris Y amautas Que después De La Noche De San Juan Ofrecen sus servicios Para que la gente Conozca lo que les depara El futuro Era San Juan Y entonces ayer Y hoy es San Pedro San Pablo Y por eso Toda la gente Va a acudir Porque es una tradición El mirar La suerte En plomo La cerveza Se sirve Y la papa Y huevo Hay que echarlo Y ahí se hace Se debuca Y entonces nosotros Explicamos La suerte Más que todo Trae Tradición Es bueno Ver en estas fechas Es bueno La población llega A la zona de San Pedro En busca de los yatiris Para que adivinen su destino Yo creo Cada año vengo Me está haciendo leer Que le ha dicho A ver cuéntenos De que me va a ir bien Nomás Si estamos queriendo Saber la suerte Que como nos va Este año Es una tradición En esta fecha Exactamente Ayer estuve lleno Hasta medianoche Los yatiris leen la suerte Hasta el día de San Pedro Y San Pablo Que se celebra el 26 de junio Esta fiesta es celebrada Con una entrada folclórica Entre otras actividades Bueno y de seguro Alguna vez a usted le ha pasado De que va Movilizándose por la ciudad De La Paz Y se encuentra Con celebraciones Con festejos Y usted no sabe De qué es ¿Verdad? Bueno queremos comentarle Que algunas celebraciones Que se realizan En vía pública No cuentan con el permiso Otorgado por la municipalidad La central única De trabajadores de Bolivia Celebra 37 años De su creación Durante el fin de semana Organizaron un acto En la avenida Saavedra La zona de Miraflores Según autoridades municipales La CEDSUD Cebeno contaba Con el permiso correspondiente Para realizar el festejo Y cortar el tráfico Vehicular en el lugar El gobierno autónomo Municipal de La Paz No ha autorizado Un uso de vía De estas características Estamos verificando Que se ha estrangulado El centro de la ciudad Y pues no hay quien Responda por esta Actitud arbitraria Y abusiva La policía habría sido Quien otorgó el permiso Para proceder Con el corte de la vía Y realizar el acto De conmemoración En el que participaron Autoridades gubernamentales Y departamentales He venido a compartir Con ellos La alegría De 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 la construcción Política Que se ha hecho Desde hace 37 años Lo que mencionan Los señores Es que tienen autorización De la policía Lo cual Significaría un extremo Un exceso De la autoridad De la policía Porque bueno Le corresponde A los gobiernos Autónomos municipales El otorgar este tipo De permisos A diario Vías principales Son cortadas Al tráfico vehicular Para dar paso A diferentes actos Y entradas folclóricas Autoridades municipales Recuerdan que se debe Contar con el permiso Correspondiente Para realizar Tales Buenos días ¿Cómo están? Toda Bolivia Hoy vamos a tener Unas galletitas ¿Te gusta la avena? Me encanta la avena ¿Te gusta el chocolate? Me gusta el chocolate A mi sobrino Odia la avena Pero le encantan Estos galletos Y chocolate ¿Sí? Así que para los niños Pensando en todos los niños Y a todos los grandes Igual que no les gusta Mucho la avena Hoy una receta Deliciosa En base a avena Chocolate 5 Que tengas un buen Fin de Bueno Igualmente tú Laurita Cuidate mucho Que te vea Muy 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 bien Gracias ¿Te parece si vamos Con la receta Del día de hoy? Vamos Señor compañero Vamos Señora compañera Vamos Compañera compañero Vamos con la receta En esta mañana Para nuestras recetas Deliciosas De avena Con chispos de chocolate Usted va a necesitar Cuarta taza de Ojo en las avena Una taza de harina Una cucharada De polvo de hornear Ah no Una cucharilla Más bien de polvo de hornear Un tercio de taza De azúcar morena Dos cucharadas Colmadas de mantequilla Con sal Una cucharilla De cocoa Cantidad necesaria De leche Una cucharilla También de dulce De vainilla 100 gramos De chocolate Semi amargo Mira ahí pueden usar Tienen que tener El televisor más cerca Cheno Póler Pueden usar agua Yo voy a usar agua Tengo leche también Ya Pero a las personas Que no son Bueno Son intolerantes a la lactosa Reemplacen la leche por agua Pueden hacerlo en esta receta Y reemplazar la mantequilla Por margarita O utilizar leche de lactosada O leche de soya También Si se puede Leche de soya Mira Yo uso igual leche de soya Leche de lactosada Tengo el mismo producto ¿En serio? Así que si les recomiendo ¿Y la evaporada? Igual me causa un poquito De Punto molesto Ahora estaba hablando Con la nutricionista Y me dice Tal vez no eres Intolerante a la lactosa Sino a la proteína De la leche Entonces yo ¡Oh! Es más que una nutricionista Para consultar eso Sí ¿Cómo voy a iniciar esta receta? Tengo mi licuadora Si ustedes tienen una procesadora Pueden hacer todo en la procesadora Voy a agarrar La hojuela de Te voy a mostrar acá Hay variedad de De granitos Que tenemos De la hojuela de Perdón La hojuela de avena Y también la hojuela de avena Que ya está precocida Ya Llega a ser más Suavita Más Menudita Si tienen esa Igual pueden hacer con esa Con esta sale muy bien Que es la laminada La que es más gruesita Ya Entonces Esta la voy a agarrar La pongo en la procesadora O en la licuadora Que tengan en casa Voy a Volverlo esto Casi polvizo Ya Pero voy a dejar Que se sienta todavía Entonces Tengo esto Ahora Si tuviera procesadora ¿Qué haría? Tengo esto Ya le meto acá Todos los ingredientes Voy a dar vueltas Y ya está todo listo Así súper fácil No voy a dejar Que nada se quede Ahí Y Mete su cabeza Ya Mira Porque se queda Hagan esto Si Hacen en su licuadora Porque a veces Se queda Porciones Se acaban de salir Aproximadamente Unas 17 Galletas Ya Tengo acá Mi avena Tengo una taza De harina Voy a poner Todo lo líquido Digo Perdón Todo lo seco Ternidas No es necesario Que la ciernen Tengo azúcar Morena Estamos Azúcar morena No se le pone morena Es más saludable Es menos procesada Y al ser menos Procesada y fina Llega a ser más saludable ¿Qué tengo acá? Cocoa Cocoa amarga No la que viene con azúcar A la amarga La amarga Que llega a ser una cucharillita Entonces la masa También va a ser de chocolate Y tengo acá Mi polvo de hornear Voy a poner Una cucharadita Ahí Una cucharillita Le pongo todo esto Ya Tengo mi mantequilla Punto pomada Punto pomada Eso significa Que está Suavecita Suavecita Como si fuera una crema Suavecita Suavecita Bien suavecita Vamos a entrar al microondas Está muy congelada Sí, no, claro Para la cocina Segundo sí Exacto Hasta llegar al punto Pero no hasta que se Defrita completamente Ya Pueden enfocar ahí Pero miren cómo me hace Que comillas Te están mirando así No, 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 no Te he visto así Te he visto así Te he visto atentamente Atentamente Te he abierto mis oftalmos Te he abierto mis oftalmos Lógicos para saber Qué es lo que está haciendo Laura y que le está poniendo La receta de hoy Para estar bien atento Ya ¿Qué es lo que estoy haciendo? Acá no necesitan Integrar con las manos Ni nada Porque al momento De estar hecha Punto pomada Bueno, la Mantequilla Va a estar Muy suadita Laura, siempre dejas Trendido esto No, es que está Está haciendo mucho frío La verdad ¿Sí? Sí, se quiere calentar Un poquito Esta salpiente Ya Miren Miren cómo queda Este es de acá Una vez que quedó Le voy a poner agua Cantidad necesaria Y empiezo a formar Mi masita En esta receta No entra en ningún momento Mi masa O sea, la masa Contacto la masa Con las manos Después vienen las manos Tampoco No entran las manos En ningún momento En ningún momento Ok Mira Esta pastita Bueno, va a ser como una pastita No voy a poder tampoco manejarla con las manos Porque va a ser muy pegajosa Ahora dime una cosa, Laurita Dime Hay mucha gente que mientras está haciendo eso Se desespera y le coloca directamente ya todo el agua Tiene que ser paulatino, ¿verdad? Sí Mira Mira cómo quedó Entonces Tiene que quedar húmedo Ya No tiene que quedar una masa dura Ya Ok Que lo que voy a hacer Bueno, voy a Por eso tiene que ir colocando poquito a poco Poco a poco Ahora, si se llegan a pasar un poco No hay ningún problema Le aumentan un poquito de harina Un poquito más de avenita Y ahí Si se vuelven a pasar Otras, un poquito de harina No, yo supongo Después no van a saber a nada Ya ¿Qué es lo que tengo? Estoy usando, por si acaso Mantequilla con sal Mantequilla con sal Muy importante Ahora sí Acá ya está la masita Mira ¿En cuánto tiempo lo hicimos? ¿Tres? Súper rápido Sí, mira que lo hicimos exactamente Tres minutos ¿En serio? Sí, debías hacer un desayuno así ya Es más, poderte para el desayuno Poderte para el desayuno ¿Qué hago? Tomo dos cucharitas Una porción Y con la otra Voy a ir Retírame Ahora Lo bonito de las galletas de avena Es que no necesitan Tienen como que su propia gracia Porque las pone Se derrite Y el momento ahí Que Quedan así un poco Pero que de formitas Y todo Esas Y la galleta de avena Y se ven muy lindas Para mí Bueno, a mi parecer Se ven muy atractivas No tienen una forma específica Exacto No necesitan que sean Ni gorditas Ni nada de eso Mira Voy a porcionar ahí Dependiendo del tamaño Que quieran Van a dejar espacio Entre galleta y galleta Porque esto se va a derretir Y se va a expandir Le voy a poner Te gustan mucho tus recetas Laurita Ya sabe que nos puedes seguir En nuestras redes sociales Ahí están todas Pero todas las recetas De Laurita No solo las recetas Sino Las entrevistas Que ustedes hacen Gracias Gracias Es que yo me pierdo a veces Y tengo que ver Nuevamente Sí, que Laura está ahí Estoy como loca Hablando sus ingredientes Corriendo al refrigerador Oye, mira Voy a terminar Hacer esto Hasta que vaya haciendo esto ¿Te parece si Mandamos A todos A saber Dónde podemos encontrar Nuestros Prodomésticos Porque yo todavía Me faltan unas cosas En casa Y quiero saber Dónde puedo encontrar ¿Qué te falta, Laura? Yo quiero Una sumidora Ya Quiero una procesadora Pero más grande Quisiera, ¿sabes qué? Una batidora Pero Que sean de las grandes De esas industriales Industriales Laura necesita de todo Así que ya sabe Su futuro marido Tiene que ¿Dónde tiene que irlo A comprar? Evidentemente A Dismag A Dismag Ok, mira Cuántas galletas Tenemos acá Dos, cuatro, seis Ocho, diez Doce galletas Nos han salido De la preparación Ahora, si las haces Un poco más pequeñas Pues A cargar Mira, ¿qué voy a hacer? Tengo acá A veces es difícil Conseguir las chispas De chocolate Así que, ¿qué hice yo? ¿Compré Un chocolate en barra? Sí, el chocolate en barra Que hay en cualquier tienda Pero que sea semi-amaro Para que contraste el sabor Para que no quede tan dulce Lo voy a cortar Con ayuda de un chuchillito Y listo Mira, ahí quedan Entonces, nosotros Vamos a ir haciendo esto ¿Cuánto tiempo va a ir al horno? Unos quince minutos Dependiendo de la textura Que quieras Pueden salirte Unas galletas Abiscochadas Si tú agafas Llevas al horno Y lo dejas Y ves Que el borde Es un poquito dorado Y lo sacas En ese momento Te van a quedar Unas galletas Más suaves Y un poco así Como abiscochadas Si quieres Esas galletas Crocantes Esperas Hasta que Queden doraditos Completos ¿Qué? 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 Con pasas Ya, ahí ¿Quieres probar? Es esta Esa Esa para mí Ya, esa para ti Ya, yo los voy a aplanar ahí Mirá un poquito ahí Ahí Y van a quedar Vamos a ver Van a cambiar Van a expandirse Van a quedar un poco más grandes Ya Ya, ahí está Lo llevo al Al horno Al horno Espera que Horno 180 grados 15 minutos O hasta que vean Que en su horno Está todo el bordecito dorado La verdad, ¿qué es ese plástico? ¿Qué es el plástico? Ah, ya El plástico que tengo Es un silpat Que es como una placa de plástico Ya Que puede entrar al horno Sin ningún problema Ahora Ay, ay No me pises un momentito Ay Oye, Laura ¿Ves este papel? Ah, ¿se puede? ¿Y si no tienes ese plástico? No, en la misma lata Le pones si no Mantequilla ¿Le pones mantequilla? ¿O no le pones mantequilla? Listo, ahora si tienes una placa Que es antiadherente Estoy trabada con mi lengua Que no se adhiere Antiadherente Antiadherente Sí Eso Eso ¿Qué puedes hacer? Lo pones directo Igual, por la materia grasa Que lleva la galleta Se va a desprender Una vez que se enfríe Ahora, esas galletas Quedan suaves Dejan un frío Un ratito A mí me gustan Que queden más suaves Por eso les doy la recomendación Que hagan simplemente Que se dore el borde Y la sacan Ahora, si te gusta Así que sean crocantes Espera que se dore todo Ok, Laurita Bueno, tenemos recomendaciones ¡Saltas, Cris! Estamos con el trío Cris de San Juan Pero todavía Puedan ganar los 700 mil bolivianos ¿Quieres saber cómo? Escuchar ¡Saltas, Cris! Sigamos creciendo Sigamos creciendo Así que ya saben Pueden aquí Y en estas que son las nuevas Ahí tiene la mayonesa picante El ketchup americano Y la salsa golf Ahí está Y la tradicional Oye, esto está de cabeza Mira, alguien se la sacó No, está bien, mira No, mira Está de cabeza No, está bien ¿Quién quiso sacarse la salsa golf? No, está bien, ¿ves? Ahí ahora sí está bien Estaba del otro lado Estaba del otro lado Ok Ya Ahí están Ahora, si te gustan Las tradicionales Ya sabes Que tu mañonesa mostaza Tienes en la presentación Que son estas Que son estas Que son más pequeñitas Igual la presentación grande Así que No te pierdas Los 700 mil bolivianos Que te traen El trío de salsa Y si no Ay, no sé ¿Qué puedes ganar? ¿Qué te podrías comprar con esto? Que no me compraría Con 700 mil bolivianos Ojalá nos ganemos Son 100 mil dólares Exacto Imagínate Hay mucha gente Como Juan Como María Que han cumplido sus sueños Con los 700 mil bolivianos Que te regalan las salsas Cris Que ahora sí puede ser tú La que ganes En casa Exacto Claro que sí Bueno, ahí tenemos ya Nuestras galletitas Señoras y señores Nos vamos a una pausa Laurita Ya volvemos No se mueven ¿Dónde está Richard Pereira? ¡Richard! Nadie supo Mira Richard Es que es para todos Richard Parte tu sueldo Richard Parte tu sueldo Ay, sí Viene rápido, ¿no? Cuando le decimos que parte su sueldo Viene rápido Hola queridos ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Todo bien? Sí, sí, sí Muy bien Dale, dale Como puedes ver Estamos con la pinta apropiada Para hacer a los hijos O sea, si usted va a ir al gimnasio Y no va así ¿Para qué va? ¿Para qué va al gimnasio? O así La manera de vestir O así Así tiene que ir al gimnasio Aprenda por favor Algo fundamental A la hora de ir al gimnasio Así tiene que ir al gimnasio Bien vestido Por favor Si usted va con voz Esta no es la manera apropiada Esto no es apropiada Esto no lo tiene que hacer así Por favor Richard, por favor Mostramos cómo se va el gimnasio Así se va Así se va Así se va Yo soy aquí el bicho Así 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 hacemos pesitas Uno, dos Los hombres con terro ¿Ya? Ya vamos Bienvenido Bienvenido a nuestro instructor ¿Cómo estás? Bienvenido querido Bueno Hoy lo que queremos hacer justamente Es que toda la gente La pase bien en su casa Y haga ejercicio Que es importante Exacto Es muy importante hacer ejercicio Obviamente no Pero hoy vamos a utilizar el baile Exacto No importa que esté Con villama No importa como esté Yo te acompaño aquí con calmita Por lo impropio Que es el vestuario En este momento Pero te acompañamos Adelante, música Pero nos hagamos el saquito Y empezamos a hablar Exacto Exacto Vamos, un poquito chicos Vamos, seca Aca Al otro lado Miramos, seca Al otro lado ¿Cómo es? ¿Has visto? Seca Vamos Bien, eso ha visto chicos Seca Manito, seca Manito, seca Manito, seca chicos Sacando la colita Al otro lado Eso Y acá Vamos Para atrás 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 Avanzo Avanzo Muy bien Manito, seca Y acá Y acá chicos Al otro lado Muy bien Richard Y al otro lado Vuelta, vuelta chicos Epa ¿Qué pasó? Cambiamos el ritmo Cambiamos el ritmo ¿No? Vamos Vamos a inhalar Acá chicos Una vez más Vamos, pega Dobito Y acá Lo mismo que pero no me la sigue en el cuerpo La manito Seca Alá Aca No se cae BAM Eso ¡Eso! ¡Gobens! ¡Muy bien! ¡Diro de avanzara! ¡Avanse un poquito acá! ¡Y abajo! ¡Atras! ¡Manditos! ¡Adelante! ¡Y abajo! ¡Para atrás, chicos! ¡Muy bien,cía! ¡Vueltita! ¡Epa! Este movimiento de colita ¡Una más, una más, chicos! ¡Al otro lado! ¡Aquí va, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Eres emocionado! ¡Vamos! 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 ¡Ve, bailar! ¡Atrás! ¡Pam! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, lo que te... ¡Una vez más! ¡Pam! ¡Y acá, acá! ¡Uh! ¡Para atrás! ¡Una vez más, una vez más, chicos! ¡Avanzó! ¡Y hasta abajo! ¡Para atrás! Bueno, ya saben, si usted quiere bailar como nosotros ¡Es sencillo, es fácil! ¡Levántese, por favor! Si usted todavía está en camita ¡Con pijama! Bueno, pues, con pijama también ¿Y esto? Bueno, ahí ustedes tienen en pie de pantalla, por favor Para que ustedes se comuniquen con Iván Para que les dé clase, si quiere que vaya a la casa En la cabeza ¡A ver! Muy bien Bueno, maldito, paga, chicos ¡Paga! Pam, 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 pam Al otro lado Y abajo Hasta abajo, abajo Esto ahí son Este movimiento de tu hija Tomala Hasta abajo, hasta abajo Cambio, cambio Vamos, nos vamos a una breve pausa Usted siga bailando, por favor No necesita precisamente ir a un gimnasio Lo puede hacer desde su casita Vámonos a una pausa Vamos a una pausa Bueno, ya tenemos acá las galletitas Ustedes pueden servirla con leche Con un helado así delicioso Con chocolatito Y terminamos así nuestras recetas Del día de hoy Sí, prueba, prueba, por favor Espere, espere Ok, ahí vamos con nuestras galletitas Y acá haciendo ejercicio Después Mira acá, miren chicos Una Malito Queremos agradecer a Iván Sánchez Desde luego por venir Y abajo Abajo Pero ese reggaeton también Merengue, merengue, merengue Pero el merengue no es así Esto es un merengue para quemar más Exacto Para quemar grasa Ahí, chicas Con trenas deberías empeñar Sí Me quedo acá Aquí estamos Adivinando Intentamos Ok Para perder lo que gane Después de haber comido el plato de Laurita Vienen a hacer ejercicio Qué manas Qué calorías Tres Un Me quedo acá Y pa Hasta el paso Héctor Manito hasta arriba De nuevo Derecha Y acá Manito hasta arriba Me quedo acá Yo me voy a dedicar a comer Dos Me quedo acá Eso Y abajo Abajo Chico Movimiento de cadera Muy bien Esto, esto Y se va Vamos Ahora A ver, qué hacemos 150 aproximadamente 450 ¿Cuántas calorías se queman aproximadamente? En una clase En una clase Sí Bueno Entre 800 hasta 1000 calorías ¿Verdad? Pero depende Dependiendo la revolución de Haider Y ahorita acabo de quemar 50 nada más Hoy chicos Laura A las 12 12 partidos Italia, España No hay noticiero hoy día chicos De prensa Tienen el día libre Una vueltita Vayan a pasear Vayan a darse una vuelta por ahí No hay noticiero Si hay algo Nos anunciamos en el partido Italia, Francia 12 del mediodía No hay noticiero al mediodía Richie Podemos estar hasta las 13 Si es que hay alargue O definición a penales Hacia España Perdón, España e Italia Chicos de prensa Por favor Vayan al descansar Vayan al día libre Ay no No Chávez No, no es eso Muy temprano Otra derecha Eso Izquierda ¿Para qué quieres? Para, 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 para Ok Ok Estamos cargados de energía Fabián ya no puede más Mire Me voy con estilo Chau Buenas tardes ¡Una guitarra! ¡Una guitarra!